Ay, 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 güey, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Estás bien, estás bien, estás bien, güey. Es que, ¿sabes qué, güey? Ayer hice ejercicio. Ah, ¿verdad? Nuevo año, nuevo yo, güey. Sí se ve, eh. Mira, cara de cara, de cara. A ver tu corazón. Ay, güey. Ah, qué pena, ¿eh? ¿Viste? Sí. Un chico nejo, güey. Nada más fueron dos chaquetas, mi hermano. Deja que le meta chido. Pero sé que, ¿sabes qué? Ahorita está muy lleno el gym. Sí, 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 estoy de acuerdo. Enero está muy lleno el gym. Cabrón. Entonces deja que se vayan todos los falsos gym rap, como yo, ¿no? Luego, febrero son tamales, ¿no? Día de la candelaria, pero no me late, güey. Imposible. Marzo, pues, primavera, entonces, pues, ¿cómo vas a empezar? Mucho calor. Abril es mi cumpleaños, ¿no? Entonces voy a pistear. Entonces, no. Pa' qué verga. Junio, regalado, ¿no? Entonces, pues, sí, como que no, no me late, güey. Y... Y ya, tú, ¿cómo? Agosto, ¿no? Yo creo que en agosto se puede empezar bien, ¿eh? En agosto ahora sí a ponerme mamado, güey. Es buen mes. ¿Qué onda, vato? ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Ay, güey, esta escuela era de morenitos. ¿No quieren ir a jalar ahorita, güey? ¿Cómo? ¿Qué quieren ir a jalar? ¿Al gimnasio? ¿No se les antoja? No, yo me... ¿Qué crees que no, güey? Mejor una tortita, ¿no? ¿No van al gimnasio? No, güey, es que ahorita está muy cabrón, güey. ¿Qué, no? ¿A ti te gusta Martita, güey? Sí. Güey, le gustan mamados, güey. Escuché en la clase de historia. Pero Martita, ya, güey, ya está muy... Y de chistes, ¿cómo andamos, bro? Te estoy invitando, güey. No, no jalo, güey. Sí, me da un poco de huevita. ¿Sabes qué, güey? Ya le quiero echar ganas a la escuela. O sea, ya no me la quiero saltar, güey. ¿No se les antoja ir por un pre, güey? No, me distinto es pre, güey. Deja de meterte en esas cosas. No, un pre-copeo. Ay, cambia la cosa. ¿Sí? Va, ¿eh? ¿Y si nos lo saltamos? Va. Va. Son las 5 de la mañana, hay que agarrar el camión. Transbordo en tres líneas del metro. Y no me puse calzón. Llegué a la escuela. ¡Ay, qué hueva! No quería venir hoy. Oye, güey, ¿si nos lo saltamos? Clase libre. Clase libre. Clase libre. Clase libre. Yo, yo, maestra, yo le ayudo con los bancos, yo soy el más fuerte. Banda, familia, raza, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una clase libre mamada, a una mamada de clase libre. Más, damas y caballeros, en esta ocasión, invitado de lujo, invitado mamado, invitado con el que nos hemos besado. Ojo, es un gran amigo, un gran amigo con el cual le tenemos mucha confianza, le tenemos un montón de admiración. ¿Y quién es? Damas y caballeros, con ustedes el buen Javier Muñoz. Ojo, estamos en clase libre, güey. Oye, ojito, güey, que es de las únicas personas que nos ha mandado de que es el cabrón que sí escucha el podcast, güey. Los únicos amigos que sí lo oye, ¿no? No, verdaderamente sí, güey. Y eso que yo no soy como que muy, muy fan de los podcasts. A ver, a ver. Conozco, conozco muy pocos, la verdad. Pero, güey, me gustó mucho el de ustedes, güey. Como que es una dinámica que yo sigo mucho. Aparte que, pues, güey, los contenidos de ambos los sigo desde antes de ser su amigo, güey. Los admiro mucho, ya saben. Este, y me encanta, güey, la neta, me gustó mucho. Ah, ya, ya le hiciste mucho, ¿no? Sí, ya, ya. Cálmate, 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 tranquilo. Es un gran amigo de Monterrey, raza. Que me gustaría, contexto, ¿cómo conocimos a Javi? Chicos, es así como conocí a Javi. ¿Cómo conocí a Javi? Yo no me acuerdo cómo conocí a Javi, güey. Yo sí me acuerdo. Solo apareció así en mi vida. Pero fíjate que por eso me cayó bien el güey. Por eso está sentado hoy en esta banca. Les voy a poner un pequeño contexto, ¿no? Para no irnos demasiado. Ok. Hagan de cuenta que hace tiempo, yo creo que unos dos años, ¿no? Aprox. Dos, tres añitos, güey. Nos invitaron a una fiesta. La fiesta de M5. Fue la primera vez que yo volé solo. ¿Neta? A Monterrey. Y sí fue como a esa fiesta y dije, puta, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Como que fue tu viaje así de a ver qué, ¿no? Es que ¿sabes qué? Yo sí era de que, güey, tengo que estar ahí, voy a estar ahí. Si mañana tengo que estar en el evento de no sé quién, voy a estar ahí, ¿no? Entonces, verga, dije, en ese evento va a haber varios creadores, mucha bandita que hace videos y me están considerando, aprovecha. Sí, no lo puedes aprovechar, claro. Yo dije, puta, güey, ya me compré el vuelo a Monterrey, güey. Vi con quién quedarme. Me parece que me quedé con el cabra. Ok. Gran amigo, muy bien. Cuando llegamos, este, estabas tú, estabas tú con este Juan, con Juan Guarnizo. Ajá. Y yo iba con este Juan de Dios. Ok, ok. Entonces, me acuerdo que nos presentaron. Y luego fue como, ah, güey, ¿qué onda? Él es Javi, no sé qué. Y me acuerdo que estaban platicando, no sé por qué, verga, güey, de que si Juan tenía una hija, si Juan tenía una hija. Ah, sí, güey, estuvo muy extraño. Estuvo bien extraño, porque yo llego al círculo, saludo. Teoría. Y está este Juan, güey. Dice, si algún día tengo una hija, cabrón, quiero que este güey ande con ella. Ah. Sí. A la vez, güey, hombre, cabrón. Hombre, haz compras ahí. No sé qué. Yo no sabía qué decir, güey. No sabía cómo reaccionar. Pero yo creí que se llevaban así, puta, de amigos de toda la vida, güey. Creo que lo había visto una vez antes, de que en casa de Ricky, igual, yo de la misma manera, yo no lo conocía mucho, pero sabía quién era. Entonces, igual, me dijo lo mismo ese día. O sea, y me acuerdo que yo llegué con Karen como que bien nervioso y le dije, oye, ¿ubicas a Juan Guarnizo? Sí, me acaba de decir esto. Pero, pues, no supe cómo reaccionar. O sea, como que no me reía. Y dije, ay, gracias. ¿Qué le digo, güey? Y lo llegaba a él y, Ari, de que, oye, si tenemos una hija, de que quiero que ande con él. Y yo, no, no, era broma, ¿eh? Y yo, como que la regañó. Pero no, grandes personas, muy buenos amigos. Oye, qué chido, ¿eh? Y a ver, agregando un poco, yo no estuve en esa historia, pero agregando un poco, güey, la verdad es que si tengo una hija, sí me gustaría que Javi fuera su novio, ¿eh? Gracias, gracias. Sí, es muy buen tipo. ¿Por qué no? Tiene 20 y quién sabe quién es. Ah, no, pero obviamente devolvieron el tiempo, güey. Sí, sí, sí. Sí, o sea, un Javi de, no, güey, o sea, un Javi de, que apenas nazca, ¿sabes? Sí, 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 que si fuéramos de la edad, o sea, que fuera legalmente. Ya, yo también dije, ver, que está bien turbio esta plática. Sí, como que, no, yo no quisiera, ¿eh? Lo juro que, lo juro que no. Sí, no, estaría chido. Es un tipazote adelante, Javi, y de nuevo un gran amigo. Sí, entonces, así nació la amistad, no me acuerdo qué pasó de ahí, güey, o sea, cómo empezamos a salir de después, güey. Yo me acuerdo que nos quedamos platicando un buen rato esa fiesta, o sea, como que nos llevamos muy bien. Yo no, yo me acuerdo que me la pasé solo. No, bueno, al final, yo al final sí estuve contigo, o sea, ya al fin, no, al final. La verga, fuera verga, por ahí estaba ahí, que valiendo verga, como fue verga, que vine, güey. Sí, me imagino, pero sí, güey, después de ahí ya, creo que las próximas veces que viniste, como que ya, como que tuvimos comunicación por redes sociales. Sí. De ahí, y luego, sí, seguimos como coincidiendo en los eventos, fiestas, y ya de ahí, pues, gran amigo. El resto es historia. El resto es historia, justamente. Yo me acuerdo, mi Javi, que te conocí bien, 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 en un reto que hicimos de el que quita la mano del Nintendo, se lleva el Nintendo. Ah, cierto. ¿Fue en eso o fue en Monterrey cuando fueron? O sea, te conocí en Monterrey, pero te conocí ya bien, 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 ahí. Ah, sí, sí, cierto. Y me caíste, güey. Sí, muchas gracias, amigo. Es pinche aferrado ese güey. Eche pendejo también. Puso la mano en un lugar donde iba a valer verga bien temprano, güey. Sí, aquí este meñique, güey. Pero, güey, fui muy ilegal esa vez, y yo perdí sin que nadie se diera cuenta, y luego de que dije, no, ya perdí. O sea, como que les avisé, no sé. Sí, sí, sí. Sale en el video donde digo, oye, ya, ya la quité. Porque aparte ya, güey, todos me están echando retos a mí, güey, ya no iba a durar ahí. Sí. Pero fue gran día. Paquito dice justicia. Sí. Sí, exactamente. Paquito dice justicia. Sí, se lo llevó el buen amigo. El gran Paquito. Sí, banda, pero así es, banda, Javi, el cuarto invitado del año de Clase Libre. ¿Qué hubo? Cerrando, digo, empezando el año, güey. Venga, pues, qué chingón, qué chingón. Güey, me encanta estar aquí, güey. Neta, para mí es un gustazo estar aquí. Le estaba platicando a Karen ayer. Estaba como que nerviosillo, no sé si porque en parte es, pues, mi primer podcast y aparte... No mames. Sí, ajá. Somos padrinos de podcast. Sí. Ya se nos dio eso de ser padrino de podcast. Bueno, primero, de video. O sea, mi hermano tiene un podcast, me invitó el suyo también, pero es solo de audio. Entonces, como que no se siente... Nah, pues ya no, güey, ya no. Ya. Pero sí, sí, muchas gracias por invitarme a mí. No, hermano, muchas gracias a ti por venir. Volando desde Monterrey, por si no habían escuchado ahorita... ¡Me lo aceptas, güey! Sí, si sienten que sus orejitas están así como... ¡Ah, la verga, qué pedo! Está muy fuerte esto, es porque Javi habla... ¡Habla así, compa! Pero Javi no sabía que hablaba como regio. O sea, genuinamente, Javi... Yo decía, ¿no tenemos acento? ¿Cuál hablo, güey? No tengo acento, güey. No mames, güey. Entonces, como yo le decía, güey, yo tampoco tengo acento. Y un día me reenvió una nota de voz mía y yo dije... ¡Ah, la verga! Suenó, pero chilango, chilango. Y me preguntó, oye, si sueno como chilango, ¿no? Y yo... Pero, güey, me la reenvió y, güey, de verdad que soy como, güey, carnal al chile, no sé qué pedo con ese... O sea, pero así, güey, de que bien, pero... Me desconozco. Así de que dije... ¡Ah, la verga! Ese soy yo. Palabras regias que yo he escuchado un chingo. ¡Jalas! ¿Qué pedo? Que también el pedo se usa bastante. El pedo, güey. El sacas. Sacas, sí. Sacas es como un ubicas, conoces, ¿no? Sí, 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 sí. Sacas que aquí en... Aquí en el centro. Ay, sacas se usa como en ese contexto. ¿Qué otra palabra regia encontramos en tu vocabulario? Muy bueno. Pues, güey, puedo decir algunas y me voy a decir... ¡No mames, güey! Ya se las usamos en todos lados. Pero porque, pues, no sé si se usen tanto en otros lados. Simón. Pues, el Halloween se usa bastante, güey. El pelado. Pero es que el pelado ustedes lo ocupan de que está fácil, ¿no? Fíjate que pelado yo no lo uso tanto, güey. Creo que es otra zona como del norte. Pero, bueno, o sea, también. Digo, cada quien usa palabras diferentes. Sí, sí. Pero, sí, creo que entre las que dijiste son las que yo más uso y como que identifico como además de Monterrey. ¿La cura? No, ese no. Oye, no se usa cura. No, cura, fíjate. Es de Don, ¿no? Bien curado, ¿no? Sí. Pues, curado, sí. O sea, no, estás bien curado si se usa mucho. Pero cura, así como que... Ah, no, me metí una cura ayer con mis compas. No. Ok. Yo creí que cura era como de chistoso. Sí, yo también. No, cura es de... Ah, no, me metí una cura como de que me metí un K de risa. Ah. ¿No lo usan así? No, yo creía que era un sinónimo de está cagado. Ah, está bien cura. Sí, por eso. Un cagado ustedes es de enojado, ¿no? Está cagado se puede usar en contexto enojado, se puede usar como de que... Ah, estás bien cagado, güey. Como que estás chistosito. Ok. Ey, madre mía. Bien, bien. Ahí está, léxico regio, amigos míos. Pues, damas y caballeros, como ya es costumbre en esta bonita clase, vamos a soltar las efemérides. ¡Wow! Mi momento favorito. Estas son las efemérides. Mi buen, mis buen, yo tengo una efeméride, y ojo que no es una efeméride larga. Ok. Acaba de pasar hace poquito, hace aproximadamente creo que dos meses, hace dos meses se agarraron a putazos, a golpes en MMA, varios tiktokers. Ah, qué tiktokers. Influencers, güey. Varios influencers, sí. Que se armó ahí la batalla, este, el Viral Five se llama, y se agarraron ahí a putazo, este, el Blath. Contra el Fofo, Márquez. Contra el Fofo. Que yo la quería ver completa, güey, como que no, no, no. Como que la cortaron, ¿no? No vi por dónde la pasaban, güey. Ah, está en YouTube, era un directo desde la... Ah, ok. Vi algunos clips en TikTok, y yo les quería hacer la pregunta. Si se pudieran agarrar a madrazos con algún creador, creadora de, bueno, con un creador de contenido, ¿con quién se agarrarían a putazos? Contra Karen Torres, para ganar así. No, pues este, creador, puta. Tú, mi Javi. Igual estoy pensando, güey. Yo lo tengo, contra Irán, güey. Contra Irán creo que estaría muy cagado. Están del vuelo, también. Estamos del vuelo, güey. Se parecen. Contenido, güey, ¿sabes? Hay una amistad y meterle enemistad ahí. Uy, estaría bueno, güey. Estaría verga. Así que los dos, ¿sabes? Aparte que nos vayamos a verguiar y tenga su cara. ¿Qué pasó, hijo? ¡Juma la verga, güey! ¿Sabes? Era como el tío mientras se pelea. Irán Mendiola y Ezen Alba. Ahí está. Irán Mendiola, te están retando. Te dijo que eres un idiota. Lo sostengo. Ahí está, ¿eh? A mí no se me ha ocurrido con quién me gustaría pelear, pero sí tengo uno para Isla. ¿Con quién? Con el Hot Spanish, güey. Está bien alto, güey. Pero yo creo que estaría épica esa pelea, güey. O sea, como que para mí sería un... ¿No? ¿No lo crees? Es que ahí siento que sí no está igual porque ese güey queda de medir. Bueno, es que sí. ¿1.90? No, está demasiado alto. Y los brazos, güey. Sí, no. Yo creo que a mí me han dicho mucho, güey, con Saúl Rodríguez, ¿no? Si lo ubican de Nonos Cortes. Nada más, ¿te va a deshacer, güey, la cara? Sí. Está muy mamado. Ese güey es dos veces. Yo creo que ese güey estaría chido con Javi. Ajá. Está muy mamado, mamado. Nonos Cortes es un bro que se dedica a entrevistas. Muy buenas, por cierto. Un gran saludo, mi Saúl, de Guadalajara. Yo creo que estaría chido contra ti, fíjate. Porque los dos tienen la misma complexión. Ojo, tú estás más alto que Saúl, pero yo creo que no hay tanto pelo. Sí, como que se arregla en otro... O sea, como que el vato sabe pelear, supongo, ¿no? Sí. Sí, no, pues... Yo no me considero así como muy bueno peleando. Ok. ¿Qué te parece Unislas versus Sonrix? Está muy alto igual, Sonrix. Ah, pero ese güey hace taekwondo. Sí, no mames. Aparte, güey, sí, no mames. Sí, no mames. Apenas, bueno, hace unos meses lo invité a... Tengo una sección en el TikTok donde hago un reto con parejas. Es que cinco minutos para gastarte cinco mil pesos en tu novia. Y, güey, ahí es seguir a la persona corriendo con cámaras, ¿sabes? No mames, pinches, Sonrix, el cabrón. Uno está bien alto. O sea, de que su... Zancada. Su zancada vale como tres mías, güey. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Y aparte yo no sabía que era... Es deportista olímpico, cabrón. Ah, sí, es cierto. Ahí conoce a su novia. O sea, los dos son deportistas. Sí, entonces, no mames, pinches, el sonrix corre muy cabrón. Se corre muy cabrón el sonrix, entonces, no. Ahí me ponen con quién, con quién me agarra a putas. Sí, ponga en los comentarios quién crees. Fíjate, ¿qué te parece contra el Ron de qué parió? Ron de qué parió, mira, está un poco alto, pero... Sí, sí me la... Sí me doy, ¿eh? Sí me lo doy. Sí me lo doy y luego peleamos. No, ya nos vamos en su madre. Sí, sí me lo doy, me lo doy. Nice. Ok. Ahora, pues bueno, mi queridísimo Javi, como ya es una tradición aquí en este bonito podcast, queremos conocer tu contexto académico. Oigan, aquí falta algo. El contexto académico. Javier Muñoz. Cuéntanos, ¿cómo era el Javi del kinder? ¿Cómo se llamaba tu kinder? Este es un caso difícil de contar. Nada, nada, es difícil de contar. No estoy... Y ahorita como que ya es X. No se recortó. Me da mucha pena y no lo entendía por qué, pero yo estuve en tres kinders diferentes. Romis. Ajá. O sea, pero viví engañado toda mi vida y hasta la fecha mi mamá no me ha dicho nada. Pero ella me decía que me cambiaba porque he encontrado otro kinder mejor. Ok. Claro que no. Era porque me expulsaron de los tres. No, mami. Ya me expulsó. Pues yo era muy desmadroso. O sea, siento que... No tanto como... O sea, a esa edad no era tanto como que... Ah, Dios madre en la casa. Quemando bancas. Pero sí era muy llorón de que querías... O sea, de que no, es que no quiero que me dejes aquí. El típico de que llora cuando lo dejan. Entonces, pero yo era too much. O sea, ya no podían los maestres conmigo. Entonces, sí, güey. Estuvo... O sea, y me lo mantuvo oculto como que toda la vida como para no preocuparme o hacerme... ¿Neta? Sí, sí, sí. Güey, pero ya que te corran de tres kinders es que estaba... Pero además de pinches culeros, güey. Lo corrieron por llorón. Sí, o sea... ¿Por qué me corrieron por algo culero? No, 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 no estoy confirmado de que me hayan corrido. No es como que mi mamá me dijo, ah, no, sí te corrieron. Pero es algo que ya llegué como a conclusión. O sea, le llegué a platicar con Karen y fue como... Sí, no, me corrieron. Que sí, güey. Creo que... Eso de tres kinders... Pero ¿por qué lloramos si te acuerdas de que extrañabas a tu mamá? Sí, y aparte ya ahorita la fecha sí me cuentan, por ejemplo, mis tías de que... No, yo tenía que pasar por ti. No, hombre, yo le decía a tu mamá que... Que a veces es como que no quería porque... Y, o sea, para recogerlo, para dejarlo en el colegio, era un desmadre. O sea, entonces... Vierde. Era el batallar de que... No, no me lleves, no, no me lleves. Javi, mira, ¿qué es eso? Te ha aventado un así de alguno. Sí, güey. Te ha aventado un ganchito. Ve por eso, Javi. Sí, güey. Ajá, yo me acuerdo... Sí, estuve en tres. Me acuerdo... Por eso eres tan sentido, güey. Sí, yo creo. Tal vez. ¿Qué tal, eh? Yo soy muy sentido. Eso es... Pero... Too much. O sea, yo creo que con mis amigos soy bastante sentido. Pero gacho, güey. O sea, que... Creo que cuando no me conocía estaba bien chido. Sí, no me acuerdo qué te dije. Que tiempo después me dijiste como, güey. Ah, sí. Güey, te mojaste, güey. Le iba a comentar una vez de que... Oye, güey, pues es que esta vez estuve muy sentido contigo, güey. Pensé que estábamos peleados. Y así de... Y así de... Y así de que... ¿Por? No, güey. Pues es que esta vez como que me hablaste feo, güey. Y pues... Luego no te despediste de mí, güey. Y yo... Ah, perdón, güey. Me dice, perdón. Y yo, no, no hay pedo. Porque ya, güey... No, pero... Pero o sea, es que también con el sen... Yo creo que sí. Hasta a mí me ha pasado de... Verga, güey. ¿Está enojado? Sí, güey. ¿Qué pierdo? ¿Qué pierdo, no? O sea, güey. A la fecha, a la fecha... A veces, güey, por Whatsapp eres una mierda, güey. Porque... Güey, no mames. No mames. Por Whatsapp eres el güey más... ¿Cómo sé cuando no tienes sentimientos? Más seco, güey. Sí. Es el güey más seco. O sea, de que... No sé, alguna... Creo que no tiene mucho, güey, que te mandé un mensaje así de... Oye, güey, ¿todo chido? O sea, ¿estás enojado? ¿Sí te lo mandé o no? A ver... Algo así, güey, ¿no? Ajá. Y te conté es una mamada. O sea, te conté es una mamada. Y una vez le dije... Hace menos de un... No, güey. Hace unos dos meses. ¿Qué pasa, bro? Le dije... Espera, espera. Sí, claro. Ah, pero esas son bromas. Es diferente cuando bromeo a cuando... Con bromas va, porque hasta yo le suelto bromitas. Ah, ese güey... Tú como que entre los dos se han aprendido ese tipo de bromas... Ah, ese güey le aprendí varias de esas, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, ibas a decir algo. Ah, bueno. Yo tengo algo ahí. ¿Qué iba a decir, güey? Estabas diciendo lo tuyo, ¿no? De lo sentido de que soy... De que ese es una mierda por Whatsapp. Ah, sí, güey. Una vez, güey, yo estaba muy triste, güey. Entonces estaba hablando con el Zen y estábamos viendo como para yo venir a... A Ciudad de México. Y yo le cuento de que... Oye, amigo, la verdad es que... No sé si voy a ir a asistir a tu fiesta. La verdad es que me siento un poquito mal y no quiero gastar y así. Como que ya, yo tristón. Y se lo mandé por mensaje de voz. Para que me entendieran en qué tono lo decía. Me contesta... Ah, no seas puto, güey. No, no. Envía un audio. Envía un audio. Tengo un audio. Que creo que hasta lo podemos poner, ¿no? Aquí está la... Dice... Eres mi amigo, cabrón, pero eres puto. Y eso me da muchísima tristeza. Que se te quite ya lo puto. Y siempre lo envía, ese cabrón. Siempre lo envía. Desde que, oye, güey, ¿quieres caerle a mi casa a jugar? Pero es que yo empiezo de una amable, güey. O sea, yo digo como... Sí, sí, sí. Güey, ¿quieres caerle a jugar jueguitos de mesa? Güey, no puedo. Y yo... Eres mi amigo, cabrón. Eres puta. Sí, güey. O sea, yo así como... O te envío un... Sí, pero ya no somos amigos, güey. Sí. Así como... Y luego me hizo una broma que... Bueno, eso es... Ahí les va. Sí, sí. Sí, hagan de cuenta que iba a ser la fiesta de Halloween de clase libre. Que pueden ver el episodio aquí. Y igual la tarjetita para que lo puedan revisar. Entonces... Ah, no, no salió. No salió. Aquí están los clips. Entonces, este... La cosa es que Javi me manda eso, ¿no? Como, oye, carnal, la neta, tengo este, este, este tema. La verdad es que estaría medio complicado, ¿no? Y ya le envío ese como... Ay, es mi amigo, cabrón. Sí, güey. Ya después... O sea, pero es que te manda algo culero. Y luego te manda como el... Güey, escotito. ¿Sabes? Entonces ya después le dije como, güey, no hay pedo. Si quieres yo te pago, este... El vuelo, ¿no? Para que vengas, para que vengas. No, le dije, te pago, pero camión, güey. Luego le dice, güey, si quieres yo te apoyo, ¿para qué vengas? Le dije, pero camión, también no te mames. No te mames, güey. Y el Javi... Argo, pues sí te haría padre, güey, pero... Es que el camión está colgado, güey. Es un pinche día, güey. Y ya le digo, no, güey, no hay pedo. Este, si quieres, checamos el avión. Ya Javi hizo sus movimientos y me dijo, no, güey, sí, sí, sí puedo ir. Es que vas a tener que estar sentados con la bandita de 100.000 seguidores para abajo, güey. Porque ya no tengo entrada para los VIP. No había ninguna distinción, güey. No, me dijo de 300. Sí, era mame, era mame. Vas a estar en la banda de los 300.000 para abajo, güey. Me dijo, pero ahorita te haré paro, güey, porque tú tienes como 150. No, güey, güey. Te alcancé con los de arriba, güey. El Javi me dice, no, güey, pues sí, yo entiendo cómo está ese pedo. Sí, güey, estaba así, en mi baño, como... No, pues... Sí estaría chido, güey, digo, a ver si se puede. Y ella me dice, oye, nada más que... O sea, van a estar ustedes cotorreando arriba y... Y yo los veo de abajo y le digo, sí, güey, pero te saludo de ahí. Y el Javi, va, güey, no, no, no hay pedo, nada más este... ¿Quién más va a ir, güey, para yo saber? Sí, estaba empezando a pensar, ¿qué raza tendrán de 300.000 para abajo, güey? ¿Por qué fue a estar? Dije, güey, pues es que todos están muy altos, güey. Dije, pues el Paquito, güey, ya mame, güey. El Irán, pues ya va para allá, güey. Dije, no, chingado, voy a estar solo, güey. Y así me lo traje, así de que fue fácil una media hora, güey. No mames, muchas veces. Porque teníamos dos invitaciones, que era una invitación para la banda que iba a participar en el concurso. Y la invitación general, o sea... Que al final todo el mundo participó. Que al final todo el mundo participó, pero bueno. O sea, la cosa es que digo, güey, no es mame, mira esto. Y le envía así el screenshot de la invitación dorada. Ah, verga, güey, no. Ahí sí me la creí, güey, pues no mames. Sí entiendo, güey, este... Pero verga, güey. No, pues... Ay, ay, cheque, güey. Sí, yo estaba de que... Güey, yo estaba mandándole un buen amigo de que, güey, me invitaron a una fiesta de clase libre, güey. Pero pues, güey, voy a estar en una mesa de 300.000, güey. Vale la pena ir, güey, le estaba diciendo, güey. No, no mames. Ahí está la mame, güey, está la mame. Y tengo un audio bien verga de cuando ya le dije que era broma. Y el güey, ah, no mames, a huevo, güey, gracias. No, le dije, güey, no es cierto, no es broma, güey. O sea, sí, todo lo que te dije es real. Y tengo un audio de Javi de... ¡Ya, pendejo! ¡Ah, güey, no mames, güey! Porque estoy abriendo mi corazón contigo, güey. Y sabes, con tus papás, güey. Sí, güey, yo llorando, güey. Y dije, güey, creo que para tocar un tema serio ya con escena, si es agarrarlo en persona, güey, verlo a los ojos y decirle, hermano, no quiero que te rías. Nunca has tenido que decir que no me ría, pero yo veo ya persona como él. Sí, ya como que cala del agua. En WhatsApp es todo un personaje, el querido es en... Sí, güey, de la verga, ¿no? Pero soy así con todos, ¿sí? Con mi familia, con Isabel. Sí, sí. Es muy tuyo. Y su familia es igual, güey. O sea, por eso entendí como que... Güey, llegaba, estuve gran parte como una semana ahí en casa de Zen. Muchas gracias, por cierto. Y, güey, su familia es igualita, güey. Todos, yo soy muy incrédulo, güey. Es como tíger, todos son como tíger. A ver, güey. Y todos me decían bromas, ya se cuentan, no sé, la hermana de Zen me echaba una broma y luego la mamá, eh, no te la creas, diles que no. Ya, agarra el pedo, mi hijo, o sea. Sí, pero saludos, saludos a la familia, muy bien. A la familia bonita. Qué chido. Sí, pero así descubrimos que Javi ya es sentido. Sí. Pero aparte te crees las bromas también muy fácil, güey. Sí. El otro día le digo a Isa, porque ves que estaban en el Flowfest. Ajá. Y me dijiste, güey, ¿dónde estás? Estuve así de mandarte, güey. Así de, güey, estoy acá abajo, baja por mí. No, no. Y que bajaras y te iba a decir como de, güey, levanta la mano. Ah, no. Güey, puedes prender tu flash. No mames, güey, ya estoy aquí, güey. Lo pones de él, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. E Isa me dijo, no seas culo de mí. Sí, ya, 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 ya. Ya déjalo en paz, güey, 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 güey. Sé que platicamos el otro día de esta idea. Te molesta si yo la saco. Tienes como algún tema con esto que dijiste. Y yo, pendejo, si quieres arruinar mi carrera de creador de contenido, pues gracias, güey. Vas, nada más piénsalo cuando mandes tus mamadas. Y el Carlos. Y ya luego le digo, ah, güey, sin pedos. Porque es un mensaje culero bien grandote y luego el, no hay pedo. Estamos muy quejados, estamos muy quejados si lo tienen ahí en WhatsApp. Envíenle WhatsApp si quieren. Vamos a ponerlo, lo vamos a dejar. Aquí vamos a ponerle su número y envíenle WhatsApp, por favor. Pones el de Bad Bunny. Pones el de Bad Bunny a él y aquí lo pones aquí. ¿Qué pasa con los canales, no, de WhatsApp? Yo nunca me metí a ninguno, güey. Mira, para mí WhatsApp sí es, güey, me meto mensajes con las personas que tengo y ya. Y ya. Estados, nada, güey, ni canales de seguidores, nada. Yo sí veo Estados, güey, está muy cagado. Entonces es que está así de que Estados... Siento que es como un close, ¿no? Sí. No, güey, porque la bandita que sube Estados a WhatsApp es rara. O sea, no sé, güey, suben cosas luego muy personales, luego TikToks cagados. Pero, güey, como que siempre los que suben Estados a WhatsApp son así, de que tienes agregado al mecánico. Y el mecánico una historia así con la familia, así. Como que así, amigos, no me ha tocado que suban a Estados. Sí, justo, son personas que no ubico, o sea, que es como, verga, ¿por qué guardas este número? Sí, de nada, Juanito Mecánico. Ah, chinga, ¿por qué? 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 Pero la tiene bien grande. Qué broma. Qué broma. Muy bien. Amigos míos, queremos empezar de lleno con tu contexto académico, mi buen Javi. Ah, ok, ok. Ah, no, ya habíamos empezado, ¿verdad? Sí. En el kinder eras desmadrosito. Era bien desmadrosito. Te corrieron. Ajá, estuve en tres, güey, entonces, te digo, nunca, o sea, yo viví toda mi infancia pensando, no, güey, pues me cambiaban, güey, a uno mejor. ¿Y cómo era hacer amiguitos? Pues, fíjate que en kinder no recuerdo muchos amigos, nomás tenía un amigo que creo que se llamaba Raúl, era como mi mejor amigo en kinder, este... Saludos, Raúl. Pero como todo, o sea, lo dejé de ver yo entrando a la primaria porque ya entrando a primaria fue cuando empecé ya más, más como que bien en una escuela ya establecido, güey. Claro. Entonces, llegué en primera primaria, estuve en una escuela que se llama La Salle, yo creo que aquí también hay muchas. La Sallistas, fieles, la Sallistas. La Sallistas, fieles, la Sallistas, venimos de ahí. ¿Te sabes el himno de los La Sallistas? La Sallistas, fieles, la Sallistas. Combatir por nuestro ideal. ¿Por qué sabes el de la Salli? Pues yo soy la Sallista. Ah, no mames. Sí. Venga. ¿En la primaria? Creo que lo escuché una vez en... Sí, sí, o sea, la... Justo. La fundación en la que yo iba, en la escuela donde yo iba, era La Sallista. La mil pesado. La mil pesado. Sí, entonces, pues, 100% católica toda la escuela. Chimón. Y pues nada, primero en primaria y, bueno, en sí, toda la primaria. Bueno, al principio era muy tímido, obviamente. Entre ellos, pues, tímido, como que si era desmadrosito, pero de que al principio... Tanteando el agua. Ajá, tanteando tantito. Este, por eso de primaria y primaria no me acuerdo así de muchas cosas que habían pasado, porque realmente no tenía muchos amigos. ¿Tu primaria también fue aquí? ¿Fue en México? Fue en Monterrey. Todo mi escuela fue en Monterrey. Ok. Yo creí que habías estudiado N cantidad de tiempo en el extranjero. No. Sí estuve como a punto muchas veces, como en cuarto de primaria, quinto de primaria, como que mi familia le estaba yendo mal económicamente y estuvo en planes irnos a Estados Unidos. Es muy común, ¿verdad? O sea, como que si vives en frontera, si es de aquí, te puedes ir luego, luego a... Sí, digo, Monterrey no es frontera, pero está al lado de la frontera, entonces... Claro. Sí, considera, hasta dos horas. Dos horas y ya estás en Macall. Justo, ajá. Y pues sí estuvo mucho en... Vámonos a Estados Unidos a vivir. Yo era de que no, no, es que mis amigos... O sea, pues yo ya estaba en cuarto de primaria y sentía que mis amigos eran todo ya. Sí, sí. Este, yo, no, 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 ¿cómo nos vamos a ir? Y luego, o sea, mi papá me decía, échale ganas, porque si no le echas ganas, sí nos vamos, ¿eh? Entonces... Como que de eso me agarraba. Y allá está vinculé, ¿verdad? Sí. Oye, allá. Sí, güey, y toda la primaria, güey, fui de malas calificaciones, güey. Era el desmadrosito, güey, de que tenía un chingo de reportes. O sea, me la pasaba en la coordinación. O sea, mis papás ya conocían a la coordinadora de que bien, o sea, ya era de como... ¡Qué pena, güey! Otra vez, güey. Sí, sí, sí. Pero... Ahora quiso, güey. O sea, lo bueno es que le caía muy bien a la directora. Era una directora mujer. Como que le caía muy bien, era muy amable conmigo, como que él, no sé, a la mujer le daba ternura, lo que sea. O lástima. Y me ayudaba mucho a que no fuera tan drástica conmigo, como que no me castigaba tanto y así. Ya. Entonces, pues sí, güey, o sea, yo me acuerdo que de primaria, nosotros le llamamos primaria menor, de que primero, segundo y tercero de primaria. Aquí le llaman primaria baja. Ajá, primaria baja, ¿se cuenta? ¿Aquí? Sí, güey. ¿No sabe qué le decían así? Primaria alta es quinto, sexto. Quinto... Cuarto, quinto y sexto. También fue de primaria. Y tantán. Y tantán. Seis años y ese chico. Es que aquí dividían primaria menor y primaria mayor. Tenían recreos diferentes y así. Ok. Y eran dos pisos diferentes de la escuela. Ok. Entonces, cada quien tenía su patio y así. Entonces, era como, estás en tercero y vas a pasar a cuarto, era como, eh, vamos a pasar a primaria mayor. De que como que era lo chido, eh. Y era una transición. Ajá. Aligar, aligar. Porque era, llegabas y, oigan, ustedes tienen que poner el ejemplo para los niños, de que los de abajo y que no sé qué. Estábamos, o sea, quinto de primaria, ellos cuarto de primaria. A ustedes no les tocó ese pedo, yo me acuerdo que en mi primera, pero en que te interrumpo hermano, pero tenía la duda para ver si allá lo hacen. El que, cuando tú estás en sexto, les tienes que como que apadrinar un morrito de primero de primaria. Ah, ¿cómo? O sea, de que, no sé, güey, yo me acuerdo que nos ponían en sexto de primaria, al principio nos ponían como hacer una carta para un niño, o sea, era un niño el que tú adoptabas, por así decirlo, y era como, güey, le tenías que dar consejos para su primaria. Güey, esto se hace así, tal, 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 sé de tal manera, yo hice esto, y se la dabas a tu niño con un detalle, güey, con un picho de chocolate o una mamada, y creo que estaba padre, era un buen detalle. Pero era justo ahí de la misma primaria. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. No, acá no, como que no se manejaba tanto eso. Pues sí, es que como no teníamos interacción realmente más que en la salida o la entrada de la escuela. Claro. Con los de la primaria menor o primaria mayor. Este, no, no convivíamos, nada más era como honores a la bandera, así eran todos juntos, cosas así. Dos mayos. Ajá, pero nunca hubo así como que convivencia, y está padre eso, o sea, como que creo que siento que sí ayuda para los que van entrando como que están asustados o así, pero no, acá no. Muy bien, mi querido Javi. Llegando a la secundaria, ¿cómo te pega la adolescencia? ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de la secundaria, mi querido Javi? Güey, pues es que la secundaria estuvo muy bueno, güey, lo recuerdo bien, güey, porque me acuerdo que empezaban ya como que a entrar los 15 años, o sea, en secundaria ya era como lo... ¿Fuiste chambelán? Sí. ¡No mames! Carnal. Pero... Esta es mi pregunta. ¿Fuiste alto toda la secu? No, yo empecé a crecer en prepa. En prepa ya empecé a crecer bien. ¿Cuánto medías en la secu así de que...? Yo creo que... Pues no, no lo tengo así como con un número. Lo que yo... Yo le calculo unos 65, unos 70. Sí, lo que tú. Sí, lo que yo. Ajá. ¿Ahorita cuánto mides? Ahorita un 82. Bien, bien, bien. Sí, me estiré en la prepa. Creo que fue como que el verano así estuvo extraño porque fue el verano de la secundaria de la prepa. Como que llegué y todos... ¡Ah, chingas! Y todos me decían, de que estás bien alto, estás bien alto. No mames. Yo obviamente no notaba, estaba... O sea, cuando tú creces no te das cuenta. Es un pinche güey así de 15 años. ¿Qué tengo? ¿Y sabes cómo lo noté, güey? En las filas, güey. ¿Ya ves que en las filas te acomodan por la estatura? Sí, man. Yo siempre era como los de en medio. Como no era ni los chaparros ni los altos. Era como de en medio. Y luego ya empecé de que estoy hasta atrás, güey. Ya estoy con los güeyes que estaban antes los más altos. Ya estoy al lado de ellos, güey. Pero más. Niño señor. Niño señor. Niño señor. Entonces, sí, güey. Así fue como me empecé a dar cuenta. Pero sí, bueno, volviendo a lo de la secundaria. La secundaria fue... Fue como mi transición ya a la pobretad bien. Me acuerdo que yo era como entrando a la secundaria en un niño así como... De que era... Intentaba hacerlo más lindo. Así como que no... Con las niñas era muy bueno y así. Respetuoso y todo. Y soft boy. Y no había dado ni mi primer beso ni nada. Como que muy tranquilo. Simón. Luego ya empezaron las épocas de los antros. Mi primera vez que... Digo, de los antros de los 15 años. Ay, yo a la verga. No, no, no. De los 15 años. Me acuerdo que mi primer... La primera vez que fui chambelán... A ver, es que va el contexto. Yo fui chambelán como 15 o 16 veces. ¡No mames! O sea, no estuve en un balea. ¿Y cobraste en alguna? No, no, no. ¡Verdad, qué chido! Sí, güey. Pero yo lo disfrutaba, güey. Mames, te odio, Javi. Yo lo disfrutaba porque era como... Güey. Yo antes de chiquito veía, no sé, a primos, hermanos, lo que sea. Que eran chambelanes o damas o así, decía... Ah, está padre, güey. Como que te elijan, güey. O sea, no sé. Creo que el contexto de que venga y te diga... Oye, quiero que seas mi chambelana era como... Empodera mucho, güey. Te da un gusto. Ah, soy del grupito. ¿Tú crees que soy guapo? ¿Crees que puedo bailar? ¿Crees que puedo hacer un buen papel ahí? Que te voy a hacer ver bien. Exacto. ¡Guau! Pero hay un tema muy importante. Yo soy arítmico, güey. Yo no bailo. O sea, me han visto bailar. O sea, sí, güey. Pueden ver TikToks. Pongan Javier bailando. Yo creo que tengo ahí unos con Karen que me hace bailar. Güey, me dice... Muévete así, yo. O sea, como botarga, güey. Dice que al detrás... Sí, güey. Los más fáciles no me salen, güey. Entonces... A huevo. Pues era un reto para mí. O sea, era un reto de que... Güey, me tiene que salir bien, güey. ¿Cómo fuiste chambelán tanto? ¿Con qué huevos? Ahí va. La primera fue... Yo tenía 13 años. Y la chava que me eligió tenía 15. Sí, sí. Era una chava que no conocía mucho. La ubiqué por fiestas. Como que... Pues en una o tres fiestas de acá me la presentaron o así. Y en una me dice... Oye, quiero que sea mi chambelán, pero principal. No mames. Y yo 13 años, güey. Y me acuerdo... O sea, a ver si las encuentro para que se las mande. Güey, todos los demás chambelanes tienen 15, 16. Y yo de 13 así. Pero así con el trajecillo de largo, güey. Tenisitos puliditos por mi mamá, güey. Así todo rentado y la chingada. Y salgo así como que con la chava principal, güey. No, no mames, güey. Esa estuvo buena. No me acuerdo cómo me fue esa vez. O sea, pues fue hace bastante. Pero ya de ahí empecé como... O sea, fue ese. Luego ya llegué a la edad donde ya todas mis amigas empezaron a ser... Como que tener 15 y así. Y era como... Ah, yo te lijo, yo te lijo, yo te lijo. Y se me empezaron a juntar ya después, güey. Ya de una temporada donde... Uy, no, ¿qué? ¿Cuándo es tu...? No, no puedo. Ya tengo... Fíjate que ya tengo la de Romina, ¿eh? A ver, a ver, a ver. No, mi hermanita. Y había veces, este... Yo rentaba el traje y yo no tenía mi traje personal. Entonces, yo ya tenía un contacto de un güey que me hacía los... Digo, que me rentaba el traje y le decía como, oye, este fin de semana tengo dos 15 años. ¿Qué te dijo? Ya me lo hubieras pagado. ¿Dos 15 años? Sí, y eran dos bailes diferentes. No mames. No mames. Entonces, yo era como viernes y sábado y le decía, oye, ¿te lo puedo rentar por todo el fin de semana? Ah, sí, no hay problema. Entonces, yo iba a uno que me cobraba bien barato y ya ves que los trajes o smokings te cuestan como mil, mil doscientos. Eso también es un perro caro, güey. Por eso, ajá. Yo encontraba uno de 450, así, así, baratito. Ok. Entonces, me salía mejor. Aparte porque mis papás lo pagaban, entonces, obviamente... No, pero un traje así, culerito, mil pesos y te lo compras, güey. Ah, comprarlo, pero como que no le veía mucho. Usted ahora está creciendo, güey, güey. Exacto, estaba creciendo. Mi mamá era como, espérate, espérate. Y hubo un momento donde a los 15, ya cuando empezó a ver que estaba teniendo bastantes, sí me lo compró. Y me dejó de quedar cuando, o sea, entré a pepa. Ah, güey. Sí, sí. Ajá, entonces, este, te digo, sí, estuve con bastantes, güey. Y fue, sí, fui como dos, tres principales, pero güey, yo me ponía muy nervioso, güey, porque te digo que yo no sabía bailar. Y a pesar de que, de que a veces hay algunos que me decían, oye, o sea, los que nos ponían a la rutina, oye, bailas muy bien, ¿no te interesaría entrar a este ballet de que no sé tal ballet? Y yo, ah, pues puede ser. ¡Guau! Puede ser. Como que sí lo iba a pensar. Tenía amigos que estaban en ballet y les iba muy bien, güey. Era como la sensación de las chavas, güey. Decían, güey, fui al 15 de una chava el fin de semana. Fuimos todos, güey, nos pagaron, nos dieron pisto, güey. Se va a hacer pisto. O sea, es así, el sueño adolescente. El sueño, güey, saqué tres números, güey. No vamos gratis, güey. No mames. Sí, me decía, saqué tres números de chavas. Y yo, ah, no mames, güey. Como que yo quiero ser así, güey. Pero luego ya, como que no, dije, güey, lo vas a ir de chambelán mejor. O sea, como que sin ser así de ballet. Y ya, después me retiré, güey. Ya me acuerdo que como a los 16 me volvieron a ofrecer y fue, no, ya, ya. Si ya estaba en prepa, ya partí. Ya me retiré, señores. Señoritas. Y sí me tocó veras veces que estábamos en los ensayos y me bajaron de principal. No me salió el baile. Y fue muy humillante para mí porque estábamos todos así. Yo tenía 14, 15 cuando más te duelen los comentarios. Entonces, pues, para mí era... Yo me esforzaba, güey. Yo me lo quería aprender bien para que no me saliera mal. Y una vez fue que... Oye, a ver, a ver, cámbiate con él. Y yo estaba con la chava principal. A ver, cámbiate. Sí, a ver, es que creo que te puedes salir mejor con él. Porque como que usted no le está saliendo el paso. Y yo... ¿Cómo es que no, hijo de tu piso? Sí, güey. Sí, dígame. Si no fuera bueno para bailar, haría esto. Se chica su rodillita. No mames. Y de ahí se volvió el Javi malo. Ajá, fue... El Javi ya llegaba con las muertes. Fea. Te vas a ver el cielo, güey. Sí, y de otro lado de secundaria, fue cuando me empezaba ya a gustar bien las chavas de que ya es enamorado, según yo, de las chavitas. Ojo, eh. Oye, no era popular entre las morras. No, no era de los populares. Yo sí, o sea, así lo puedo decir. No era de los populares, pero tampoco me llevaba mal con la gente y tampoco era como que no tuviera amigos. Pero sí tenía un gran error y eso fue desde toda mi primaria hasta toda la secundaria y creo que tantito de la prepa que yo era ese vato que decían como, güey, no sé, las chavas, por ejemplo, güey, me gustas un chingo, pero luego me dejaste gustar cuando te conocí en el contexto con amigos o así. Ya ven que muchos chavas dicen hasta que hablas se le quita lo guapo y yo era ese vato. ¡No mames! Pegando todas las caras que está haciendo Karen así detrás de... Sí, no, ya se lo... Pero llevas todo así. Sí, güey, lo hemos hablado de que... De que, oye, si nos hubiéramos conocido, no sé, en secundaria, le dijo, güey, no andarías conmigo. No andarías, o sea... Pero, ¿qué decías, güey? O sea, es que yo como que... Así de papu, papu, pero... No, 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 nada crinchoso. O sea, era como... Lince, es más bien. Muy cagapalos. Era muy, muy chingaquedito, muy... Como que yo con las chavas era hacerles bromas para gustarles, como llamar su atención, hacerlas reír, para hacerles bromas a ellas. Y no, güey, así no funciona, güey. Sí, sí, sí. No es como que... Chepaste las... Sí, güey, o sea, no sé, güey. La traigo, lo que... De que yo era... Como que no diferenciaba en cómo llevarte con un vato y con una chava. Entonces, a veces, era como... Te pague cinco barcas de cigarros. Es una porra, güey. Sí, sí. ¿Qué estás haciendo el rato? Sí, flamen inglés. Jalame el dedo, jalame el dedo. Y sí, güey. Y me acuerdo que en secundaria fue el momento donde más difícil fue porque me acuerdo que una vez esto fue... O sea, fue yo creo que en segundo de secundaria tener una fiesta del güey como que más popular de ahí. De los más populares. Ahorita ya es muy amigo mío. Le mando un saludito a Juan. Juan. Hice una fiesta en su casa y me acuerdo que las fiestas en su casa eran como... Güey, la fiesta de Juan, güey. O sea, era en un sótano, güey. De que vamos a jugar botella, güey. Va a estar cabrón. Verga, la botella. Era eso, güey. Y yo me acuerdo, güey, que saliendo del salón así un viernes de que íbamos saliendo y yo iba... Eran los populares ahí como que en su bolita y yo atrás como que dije a ver qué pedo y que no sé qué. Y llegamos como que al comedor o así de que ya en la salida no sé qué iban a comprar unas papas o algo y les digo, ¿qué van a hacer hoy? ¿De que sí se va a hacer la fiesta? Y entre todos se ponen de acuerdo. No, güey, fíjate que no, güey. Este, ya no lo vamos a hacer, no sé qué. Ya no se va a armar, algo así. Y ya después de que las fotos, güey, yo... No, man. No, man. Sí. Y lo peor fue como que sí me enteré que no me querían invitar. Sí. Y sí me dolió un chingo, pero sí me di cuenta que era como, güey, tienes que cambiar algo, güey. O sea, hay algo en ti que estaba mal. Entonces ya como después de trabajarlo ya el siguiente año sí me invitaron. ¿Qué era lo que estaba mal según tú? Pues yo creo que eso, o sea, era como que no le caía bien a la gente porque era muy llevadito, muy cagapalitos. O sea, inclusive muchos amigos ya después les he pedido disculpas de que, güey, o sea, yo sé que a lo mejor en su momento llegué a ser así, güey, pero pues te pido una disculpa porque era muy infantil, güey, que aunque no me daba cuenta de lo que podía hacer con mis comentarios. O sea, llegaba a ser de que... O sea, me llegaban a decir a la directora, oye, este güey, ya no aguantamos de que... O sea, llegaban los papás a hablar de que porque... ¿Un comis? No, es que este güey está llorando porque le tiras mucho, pero yo sé... O sea, no, fíjate que no... Así de culero. No, no te tiraba tampoco. Eran güeyes muy sentidos también, o sea, yo me acuerdo que una vez me llamaron a la dirección porque... Lo piqué y... Le hice... Le hice broma a un niño que hizo así, como no me acuerdo por qué acción hizo esto. O sea, como que... Ah, qué chistoso, güey. Todos estábamos como que así, ajá, de que... Güey, no mames, le hizo así, que no sé qué, y me llamaron a la dirección. Entonces ya era como que... Pues ya, güey, o sea, tampoco eran cosas tan fuertes, nunca te hacían sentir mal así de que te humillaba, te bajaba los pantalones. No. Siempre eran como que cositas de que... No sé, comentarios, así como... Ah, güey, este güey se pica los mocos, güey, y todos... Ah, güey, este güey huele bien feo. Así. Ya. Sí, lo típico de la secundaria. Tampoco tan duro, güey. Entonces... No hay nada hablando, eh. No, no, no. Pero sí llega a ser el güey que defendió también a los bulls, o sea, que los que decían bulls. Ey, ¿tomás yo? No, no, no. Pendejo. Ey, puto gordo. Ey, pinche tinaco, güey. No, no, no. Deja el chorejando. Eso sí, quiero que quede muy claro, yo no fui bulli. O sea, eso es clarísimo. Nada más era... Como que no caía bien con mis comentarios. Era todo. Es que es una época donde no sabes quién eres. Exacto, güey. No era yo mismo, güey. O sea, intentaba ser chistoso y intentaba como impresionar a los demás y me di cuenta que no era lo bueno, güey. Y porque me lo llevaron a decir muchos en prepa. O sea, muchos amigos... En prepa se hizo más chiquita, entonces muchos amigos me llevaron a decir, güey, la neta tú me caías de la verga, güey. La neta es que tú no nos juntamos contigo por tal cosa. Y yo, ah, ok. O sea, como que sí. Ya después de escuchar tantas veces como quisiera de que, ah, más tranqui. Ok. Oye, mi buen Javi, vas creciendo. Ya vas agarrando... Bien lo mencionas. Perdón. Disculpen, disculpen. Yo lo menciono. Creo que Ali metió algo ahí en la edición. No sé qué pasó. Pero ya vas creciendo. Ya, Ali, ya basta. Vas conociendo qué pedo. Pero en la prepa, ¿cómo es Javi? ¿Cómo cambió prepa, güey? Ya empecé a experimentar ya mi propia personalidad, güey. Como que ya me dejé ser yo mismo. Ya no eras Danny Phantom, ¿no? Ajá. Empecé a ser ya un poquito más amigable. O sea, no amigable. Siempre fui amigable, pero empecé a ser un poquito... Más sociable. Más sociable. O sea, ya para caerle mejor a la gente. Aparte, como te digo, la prepa se redució de 250 personas en secundaria de la generación a 80. Ok. Porque ya nadie se quedaba. Era una prepa muy chiquita. Ah, ok, ok. Y todos se hacen cuenta que preferían irse a universidades... Digo, prepas muy bonitas como el Odem, el Tech, güey. O simplemente se iban a la uni, otras universidades que tenían dos años o así. Entonces, esta era una prepa de tres años. Entonces, por muchas razones no se quedaban. Este, entonces, pues nos quedábamos muy poquitos y eso hizo que la generación se formara muy bonito. O sea, como que se hiciera más unida. O sea, pues a la fuerza, güey. O sea, tenemos dos salones de 21 personas, no sé. Yo creo que se ha ido muy bien con dos salones. Ajá. Entonces, como que eso nos forjó a ya estar más juntitos y ahí fue donde ya empecé a llevarme mejor con muchos. Este, de hecho, ahí fue donde tuve mi primer novia ya formal. ¿En la prepa? Sí. Sí, en prepa. ¿Te acuerdas cómo le pediste que fuera tu novia? Claro que sí. O sea, de que la viste y dijiste ¡Uy, es esta! Güey, es una gran historia, de cómo empezó ese pedo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Es que me trae recuerdos. Y la tercera pierna, Javi. No, fíjate que está como chistoso porque esa chava tenía, esa chava era mi mejor amiga, así como iniciando prepa, y tenía un novio, pero su novio era muy... Baja novia es el güey. Chapulí. Era, era, fíjate que fue la primera vez que dije, creo que sí chapulí, pero ahí te va el contexto y me van a decir si es chapulí o no. Porque este chavo era muy desmadroso, pero él sí era el bravucón, o sea, era el güey que le tiran miedo, el güey que ya empezaba a fumar, el güey que se metía a peditas, el güey ya probé esta droga. Bergerín, Bergerín. Ajá. Llegaba al salón y se metía a cosillas, entonces, muy mal, o sea, entonces, me acuerdo que a ese chavo lo internan, o se lo llevan a una militar, me acuerdo. Entonces, se desapareció, güey, de la nada de un semestre, desapareció, y nos enteramos que estaba allá. Entonces, ese güey yo me llevaba muy bien con él, la neta, era muy amigo mío. Y se va, güey, y pues yo seguí platicando con esta chava y así, y me empezó a gustar, güey, esa chava era la más bonita de la prepa en su momento, entonces, yo era como, ay, güey, pero es que es mi amigo, no, y aparte yo le tenía miedo a ese vato, güey. Y eso que ese vato me día aquí, güey. Era el típico, o sea, no sé si han visto el que llegaba así con Marshall y lo intimida, que Marshall está así, todo granote, hace cuenta que sí, güey, yo me sentía así, porque era un morrito, güey, pero el güey se llevaba con gente, pues, muy grosilla, cositas así, entonces, era bravucón, ya se había peleado, muchas cosas que me dan. Ya traía una fama de, de verguerito. De aguas. Entonces, ajá, entonces, yo era como que no, no lo puedo hacer, no sé qué, y hablé con mis amigos y me dijeron, güey, mira, la neta, este vato le era infiel, güey, este vato se metió en muchas drogas, este vato la trató muy mal, no sé qué, no la merece, güey, y realmente, pues, no tienes cómo comunicarte con él, como para, no le vas a marcar al militar, oye, compadre, ¿cómo estás? Muy bien, ah, oye, güey, ¿puedo andar con tu ex? Pues no, güey, entonces, se dio la oportunidad, güey, este, después de meses, o sea, yo estuve como que meses así como en mi mente, este, y ya, güey, llegó el, ya me acuerdo que para pedirle, le hablé a su mamá, primero, de WhatsApp, porque para mí era, y eso que, a la verga, eso que ni siquiera, mis papás me dijeron, oye, tienes que hacer esto, mis papás no sabían que iba a tener novia, yo como que dije, pues, yo he visto como en las películas que le preguntan al papá, y así, pero yo no me atrevía ir a la casa a preguntarle, entonces era, oye, ¿cómo está tía? En Monterrey le decimos tías a las mamás de, no es mi prima, ¿eh? Me decía en Facebook, ¿no? Sí. En el de que era a tu suegra. Sí, le decimos tías, entonces fue, oye tía, ¿cómo está? De que oye, le quería decir que estaba pensando en este viernes pedirle a, a esta chava, de que ser mi novia, y que no sé qué. ¡Dómpame! Y la chica. ¡Qué respeto, ¿eh? Sí, güey. Eso es cortejar. Eso es un buen cortejo. Y ya me acuerdo que me dice, sí, claro, déjamelo, hablo con su papá, para ver qué le parece, porque está muy chiquita, y que no sé qué. Ah, va, tenemos entre 15 y 16 años. Y ya le preguntó, me dijo que sí, me dio luz. Yo también le hubiera dicho que sí. Ajá. O sea, si un morrito me manda mensaje así de, oiga, quiero andar con su hija, le quiero pedir el viernes qué opina. Primero, aprendete a lavar el hocico, pero está bien. ¿No les tocó la típica de que, cuando tenía una noviecilla en la escuela, que era, el primer paso era como, para conocer a la mamá, era abrir la puerta del carro, para que se subiera? Ah, era el detalle. Era clave, güey. Era el detalle. Ajá, era el detalle para tener el acercamiento, y ya te desaparecías. Pero le tenías que abrir la puerta del micro, tú, güey. Yo, ¡Ey, ey, le hacía la parada al chavo. No, pero de que pasan por ella, y le abres la puerta, güey. Nada más en micro. Sí, y me acuerdo que, ya, güey, para pedirle, sí, 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 me fui muy básico, de que pétalos de rosa, pero yo compré flores, y las, les quité todos los pétalos, yo no sabía que vendían pétalos solos. Sí, Entonces, ya, compré. 10 mil baros, ¿no? Sí. Hice un camino de rosas, güey, y luego puse un, ¿Quieres ser mi novia en rosas también? No mames, ¿En la escuela o en dónde? No, no, en casa de un amigo. No, renté un hotel. Me prestó su casa, y la excusa fue, de darse cuenta que la mamá, pues obviamente yo no tenía carro, la mamá nos llevó a comer comida china, güey, creo de un puestecito así, X, y luego de ahí fue de que, oye, tengo que ir a coger una mochila a casa de mi amigo, ¿me acompañas? Ah, va, creo que nos fuimos en Uber, o nos dejó la mamá, no me acuerdo, llegamos, y le digo, ¿me acompañas? Ah, sí, va, y vamos caminando, está ahí en la casa de mi amigo. No me mames. Ajá, y todo chido, sí, o sea, hasta ahí todo bien, luego, ¿cuánto duraron? Duramos, creo que como dos años. Ah, la fue bastante, sí, duró un ratito, pero era una relación muy inestable, o sea, aparte de que se entiende que estábamos muy chiquitos, sí, era de cortar, volver, cortar, volver, y siempre era de que, ella me cortaba, o sea, ¿por qué me cortaba? ¿Cuál era su, a ver, Javier, tenemos que hablar familiar? Siempre era, y a lo mejor, y yo era muy de que, ah, te entiendo, y por eso era muy como incrédulo con eso, y me decía de que, es que yo no sé confiar todavía en otro, porque este chavo me lastimó mucho, porque como el contexto amoroso de ella, era, pues es que este chavo me engañaba, se metía en muchas cosas, era medio, o sea, me hablaba bien feo, no sé qué, siempre me terminaba, y cosas así, entonces, como que esa siempre era su excusa, de que no, es que no confío, y todas las amigas eran como, wey, es que te estás tratando bonito, este güey no te hace nada, como que yo. Sí, es que no, fíjate que me gusta más en otro, 30, 35 ahorita, que es válido eh, sí, 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 claro, obviamente, entonces, pues toda la prepa no la llevamos así, éramos la típica pareja, de que vuelven y cortan, y vuelven y cortan, y yo me acuerdo que, que la banda ya sabe, ¿no? Ajá, sí, creo que es muy común eso, este, pero sí, wey, yo me arrepiento porque era, no me arrepiento de andar, pero sí me arrepiento de cómo era, porque sí era de que muy, pues a las manos de ella, wey, lo que me decía yo, y me acuerdo que en los recreos, cuando se enojaba conmigo, yo estaba, hace cuenta que era unos banquitos así, ella con sus amigas, en su grupito, y yo parado, hace cuenta ella parada, y yo aquí, oye, vamos a hablar, no ahorita, y todas sus amigas así, sí platicando, como que bien incómodas, y yo así bien, oye, porfa, ajá, ya no te enojes, no sé qué, no, no, así, y wey, bien tóxico, ajá, bien mal el pedo, entonces, sí, así estuvimos toda la prepa hasta que terminó la prepa, que ya nos separamos, yo fue el como, oye, ¿sabes qué? Creo que yo merezco algo mejor, no sé qué, y terminamos, entonces, este, pero sí, fue como, yo sentía, me sentía en las películas, wey, porque pues yo decía, esta es la chava más bonita, wey, este, yo jugaba a fútbol, entonces decía como, no, era pinche tu historia de escolares, high school, y yo chica el cabrón, además bailaba el cabrón, wey, es pinche historia de prota, wey, sí, o sea, no como tal de que yo era el capitán del equipo, pero hasta ahí, mi hermano, este, pero sí, wey, este, me acuerdo que yo vivía como en esa era de que, ah, wey, lo muy romántico porque la llevaba a los partidos y cosas, y era como, ese, ese era un sueño de morrito, ¿no? de que tu chica te fuera a ver a un partido, sí, sí, así, hacer N deporte, que tu morrita te viera a hacerlo, así era como, ah, era como extraño, ¿no? Sí, me acuerdo que a una niña con la que salía, la invitaba a que me viera a hacer skate, no mames, y era de tenerla ahí sentada, que dijo, sacando trucos con los dos marihuanos, chécate este, te pongo hasta el sueño, y ella, puta, qué cita, no le salía ninguno, te lo juro que sí le sale, porque es que no puede salir, no, wey, si era así, lo peor del caso, no mames, este, pero sí, wey, y luego, eh, fui presidente estudiantil, wey, en la, en la prepa, ajá, te digo que yo tenía, ponte nuevo, ponte nuevo, yo tenía pánico escénico, wey, cuando leía en público, me ponía muy nervioso, me empezaba a trabar, me comía palabras y así, y para ser presidente, tenías que hablar en frente de toda la prepa, wey, tenías que dar como un debate, contra los otros presidentes, entonces yo estaba muy emocionado, yo armé la planilla desde un año antes, a la verga, ya, papá, ajá, o sea, yo desde un año antes me junté con gente, con tres, cuatro amigos, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer la planilla, ¿qué les parece? va, pero yo quiero ser presidente, o sea, porque pues, ese es mi punto, si no, pues yo hago otro, porque yo decía, es más, yo tristemente, yo tenía el pensamiento, que si yo les preguntaba, me iban a decir que no, porque yo seguía sintiendo eso de que, chingado, es que no me van a elegir, porque no le caigo bien a todos, wey, y de hecho un amigo, o sea, yo siempre en la prepa, eso también es muy importante, yo me juntaba con la generación de arriba, porque como que, me empecé a llevar muy bien, hice amigos, y me empecé a llevar con ellos, entonces, como que tenía amistad con ellos, y ellos habían tenido su planilla un año antes que yo, entonces me dieron consejos, como que oye, este, creo que a ti te funcionaría hacer una planilla, pero no seas presidente tú, wey, porque no van a votar por ti, no mames, y yo me acuerdo que esa vez estaba en el gym, era cuando apenas iba empezando con el gimnasio, dicho Javi va del gym de hace 12 años, sí, y me acuerdo, me puse bien triste, wey, o sea, como que fue, me acuerdo que estaba en el gimnasio, y me enojé, wey, realmente sí me enojé, porque pues era mi sueño como que hacer eso, no, me sueñé en ese momento, y me hice eso, y yo como, no, es que como no voy a poder, y me acuerdo que estábamos en un grupo, y todos eran como, sí, sí, es cierto, metan a este chavito, que este chavito trae más, como que es más amigable, yo creo que sí va a poder, y que no sé qué, y yo decía, wey, es que realmente yo creo que sí puedo, wey, o sea, yo decía, esto se trata de, de como que ser líder tal vez, no, 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 no tanto de ser amigable con la gente, sino, tiene que ver obviamente, pero, como que también tienes que saber liderar, y yo me consideraba que tenía eso muy bueno, entonces dije, no me importa wey, voy a hacerlo, me lo voy a rifar, y hablé con estos chavos, con mi grupito así de la generación, les dije, oigan los quiero hacer, ninguno quería ser presidente, entonces como que fue como, ah que chido, de que ninguno le interesa, no, perfecto, yo me la rifo, porque sabían lo que llevaba, que era hablar con, hablar enfrente de la prepa, tener que dar discursos de vez en cuando, o sea, la planilla, yo no capto mucho ese pedo, pero es este, te voy a dar un contexto, un contexto basiquito, de como se maneja, tampoco en tu escuela había planilla, no, ok, está interesante, no había ni directores, no, está ahí un presidente estudiantil, no, estás cosas allá del norte, la verdad, está muy chingón, o sea, por eso, disfruté mucho la prepa, y es porque, es de cuenta que, hay una semana de planillas, iniciando el grado, entonces, bueno, el año, perdón, entonces empiezas, empiezan a decir, cuáles planillas van a ser, como que se empiezan a hacer rumores, de que van a ser estas, y hay una semana, cualquiera puede hacer su planilla, si, cualquiera puede hacerlo, pero tienes que tener ciertos, o sea, tienes que tener un número de personas que, que controlen cada cosa, o sea, carreados, o sea, carreados, son los presidentes, vicepresidentes, tesoreros, y, no me acuerdo, ¿y de qué se encargan, güey? Haz de cuenta, ahí te va, primero te voy a explicar, cómo se eligen, entonces, es una semana de planillas, el primer día, son creo que, la presentación de planilla, primer planilla, o sea, por ejemplo, la mía se llamaba Step, la otra se llamaba Light Stop, la que van contra nosotros, entonces, el primer, el lunes, fue la de Light, por ejemplo, y el martes, la de Step, entonces, cada quien hacía su, su desmadre, yo, por ejemplo, yo junté dinero, desde un año antes, tuve como que, pues hice rifas de playeras, pedía patrocinios, o sea, nos metían por Telegram, ajá, iba a un chingo de lugares, de que, oye, te interesa ser patrocinador, no, qué chingo, te interesa, no sé qué, este, y así, y juntamos como 30 mil pesos, güey, para todo eso, no mames, ajá, y para mí era, güey, me retiro, güey, o sea, yo me voy con esta lata, el Javi supo, ¿qué pedo? Ah, con que así se siente, sí, lo produjimos muy bien, este, o sea, yo le metimos inflables, güey, juegos, o sea, de que, playeras para todos, gorras para todos, termos para todos, sudaderas para nosotros, una, una playera especial, ajá, de que DJ, güey, comida, no mames, o sea, con 30 baros, ahí les voy a enseñar, tengo fotillos de cómo estuvo el evento, un proyecto producido, así un proyecto aquí, que es una vocita en realidad, y la foto de inflable, y la escuela realmente no te ayuda en nada, no es como que te da un presupuesto, nada, nada, ellos te dicen, ten, hazlo, o sea, tú dime qué vas a traer, tú dime cuánto dinero, ajá, pero no te apoyan con nada, entonces, ya, me acuerdo que ese día, bueno, te digo, son un día de planilla, otro día de planilla, luego otro día de elección, digo, de debate, como que empiezan a debatir entre todos, y luego otro día, no me acuerdo de qué es el cuarto, no me acuerdo si votaciones, y luego ya de qué es el resultado, ok, entonces, sí está bien, está interesante, está muy cabrón, sí está bien cabrón, y está padre porque es una semana donde te quitan horas de clase para ver el evento, pero ¿sabes qué? agregando un poco eso, yo recuerdo que hace como cuatro años, si no mal recuerdo, también este pedo se hace en algunas escuelas aquí de Ciudad de México, ok, pero, güey, le metieron un barote, creo que fue a la de la, ay, no sé, güey, el colegio México, no les quiero mentir, de que un amigo, muy amigo, me pidió, oye, güey, una prima tiene su plantilla, y para conseguir más votos, quieren llevar a varios influencers, entonces, ¿qué pedo? ¿quieres ir? ¿cuánto me cobras? Le dije, no güey, no hay pedo, o sea, somos compitas, voy de compas, voy por mitad de precio, y yo ni sabía qué pedo, güey, y ella, esa huevo, que cobra 20 bolas, entonces, güey, no mames, a la madre, o sea, una planilla, justo era como tipo la roja versus la azul, una madre así, y en la que yo iba, güey, trajeron un camión de Krispy Kreme, no mames, para así de, güey, ¿qué pedo? ¿quién quiere Krispy Kreme? Y Krispy Kreme era como, guau, o sea, ¿cuánto les costó un camión de Krispy Kreme, güey? Y güey, traían DJ, traían una así de que casi, casi los mejores, tal, 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 y yo fui como, hey, me dijo, güey, por favor, ¿qué apoyas a la planilla azul? No mames. Y yo, ah, la planilla azul es chida, huevo, chido, pero yo no entendía qué pedo, güey, yo dije, a la madre, güey, dije, no mames, yo hubiera cobrado, otro día me acuerdo que me dijeron, creo que fue el Bird, güey, o alguien así, güey, de que fue Juan Pasurín, no me acuerdo, no quiero decir quién, güey, pero fue un youtuber pesado, 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 y ganó en la otra plantilla, y yo, ¿qué? Como pendejo, sí, 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 pero a lo que voy con esto es que le ponen mucho dinero. Sí, fíjate que nosotros teníamos uno que estaba en la planilla, gran amigo que se llama Juan también, este, él, su papá trabajaba en Tigres, entonces, nos consiguió la camisa autografiada por todo Tigres, no mames, y esa la rifamos y es de que tu boleto no sea 50 pesos. Oye, pero si era la firma de Tigres, Tigres, porque después había un TikTok que decía que, güey, yo trabajaba falsificando firmas de jugadores. Ah, eso sí, no mames. Sí, hay un güey, me salió un TikTok que decía, güey, yo trabajaba, creo que del Monarcas. No mames. me aprendí todas las firmas del del Monarcas y era como, a la chingada, ya los medios era como, aquí está la de los jugadores, pa, 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 no mames. Sí, qué problemón, eh. Ajá. Y fíjate que también. Yo vi un TikTok. Yo creo que sí es ser verdad, porque recordando bien, me acuerdo que nos dieron. No, nos mandó un saludo guayala para la planilla. Igual como, como tú lo manejas, era lo mismo de que, güey, yo les dije a todos estos vatos, hay que conseguir personas importantes, famosos, futbolistas, lo que sea, que nos den saludos, porque eso en el video va a estar cabrón. Eh, hijos de su puta madre. Los saludos de Alfredo Adame están bien, vergas. Quiero invitarles una posada a todos los pinches malagardos que están viendo este video. No, la invitación de la fiesta de Karen era así, güey. estaba bien, güey. Era de que, eh, pinches, bueno, es que muchas maldiciones, pinches putos, caigan a la pedo, hasta cabronas. Yo hice algo bien cagado con el Alfredo Adame, güey. ¿Qué? Topas que puedes comprar el saludo de Alfredo Adame. Ajá. Y ubican que ese güey está peleado con Carlos Trejo. Ajá. También puedes comprar el saludo de Carlos Trejo. no mames. Entonces, lo que hice fue de pedirle, le dije, Alfredo Adame, mándale un saludo a Carlos. diciéndole que, güey, que se cuide un chingo, que lo quieres mucho, que tal, tal. Y a Carlos Trejo le dije, güey, le puedes mandar un saludo a mi primo Alfredo, dile que, que lo quieres mucho, güey, que tal, 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 tal. Entonces, les pagué un buen baro a los dos, güey, mandaron el saludo a cada quien, y al final hice un video diciendo, güey, hice las pases con Alfredo Adame y Carlos Trejo. No mames, güey, le fue caro en ese video, y Carlos Trejo haciendo las pases. Güey, salió un noticiero, salió un... ¿Neta? Sí, güey, de hacen las pases, no sé qué, güey. Ahí está, güey. Así como Maluma. Digo, si quieres vipearlo, lo vipeamos, pero ¿cuánto te costaron? Ah, no, güey, es que es público, es público ese pedo, no les quiero decir mal la fecha, digo, la cifra, pero yo creo que por los dos saludos me gasté unos 4.000 baros. ¿Qué? Yo creo 4.000, 5.000 baros. Su madre. Es una buena lana, pero... Pero eso te alcanzabas uno de cuno, güey. Ah, sí, ¿verdad? Sí, tenías cuatro de cuno. Sí, güey. Ah, costaron mil, ¿no? Mil y algo. Sí. Es un Royce de vender saludos, ¿eh? 2.000 baros. 2.000 baros. 2.000 baros y le costaron 2.000 baros cada uno. 1.200. 1.200. Ah, le costaron 1.200 sus saludos a Karen. Si todo sale bien, este episodio va a salir, yo me comprometo a poner la mitad para que compremos uno para los claselibreros. Ah, nice. Así que le digo, echeleganas a la escuela, huevones, así. Suscríbanse a Claselibre, putos. Hola, ¿qué tal? Pinche bola de zánganos, araganes, huevones, mantenidos, gorrones, lamecazuelas, come cuando hay que se andan saltando las clases de Islas y Essen. Soy su amigo el Golden Boy. ¿Y saben qué culeros? Que ya me lo reportaron y les voy a poner una pinche putiza para que se les quite los pinches huevones, eh, cabrones, y no se andan saltando las pinches clases porque les voy a poner una chinga que no se la van a acabar. Pinches patadas de bicicleta en las nalgas, donde me reporten Islas y Essen, que ya saben esos pedorros, nalgas, guangas, me reporten que se están saltando las pinches clases y me manden las listas, pues espérenme cabrones porque el pinche Golden Boy se pone loco y ya saben, eh. Entonces, pues te digo, sí, güey, o sea, fui presidente, ganamos la planilla, güey, no fue muy bien en el debate, ajá, este, yo estaba nerviosísimo, güey, pero me acuerdo que hicimos algo muy chingón, güey, que era, el debate era sentados y nosotros dijimos, vamos a hacer la diferencia, de manos, dice. Vamos a hacer la diferencia, vamos a poner la mortal, vamos a colgar, voy a sacar fuego del celo, así de la pielcita de su pellejito. No, y dijimos, vamos a pararnos, güey, vamos a pararnos y a decir las cosas con el micrófono en la mano, caminando, o sea, y decimos chistes, güey, y empecé a improvisar, y nada, nos fue muy bien, ganamos, güey, este, y tristemente dos meses después, me copié en un examen y me sacaron de presencia, no mames, sí, güey, y valió verga la planilla, o sea, sinceramente, y lo puedo decir, ya después, ya de que, de ver todo, valió verga muy cabrón, porque realmente si era, si movía mucho yo la planilla, o sea, yo era de que, yo voy por esto, yo hago esto, no sé qué, vamos hasta el centro de la ciudad, yo voy por esto, yo era de los únicos que manejaba, entonces, entre mis posibilidades estaba, este, y aparte, pues yo manejaba el dinero, ya también, yo ayudaba mucho con eso, entonces, pues sí, me sacaron, güey, se hizo un desmarro en la planilla, hasta que, como que prácticamente, se le obligó a la directora, a regresarme otra vez a la planilla, o sea, entonces, pues sí, güey, este, me llegué a pelar muy feo con la directora, güey, ya hasta que se lo obligó, como entre todos, le dijeron, güey, es que si no podemos, güey, este dato es el que nos ayudó en todo, no, ya está bien, y ya fui como que regresando, y ya todo bien, nos grabamos un chingo en The E-Way, este, cerré muy bien la prepa, creo que empecé muy difícil, por la relación con la novia, me rompieron el corazón y todo, y fue el final como, ya, de que chido. Fue el inicio de un Javi, fuck by. Fue el, ajá, ese, detrás de, en esos tiempos, realmente sí, o sea, ya después de ese noviazgo, sí fue como, mi, mi, mi momento oscuro, así de que, no, Javi malo. Sí, de que, ya no, ya no, no me voy a enamorar en mi vida, y que no sé qué, y sí güey, o sea, duré así, pues un buen rato güey, entonces, pues sí, es parte de, creo. Oye, pero a ver, entrando así, de lleno, sin salivita, al tema, creo que existen como, varios tipos de, ligadores, lo ponemos de esa manera, de, ¿no? Hoy vamos a hablar de, fuck boys o ligues, ¿qué le pondrías? Fuck boy, slash, ligue, yo le pondré. Slash, eh, chistosos, slash, slash, url. Soft boy, y reele también, ligadores. Ligadores. Existen los, soft boy, los, pitch me boy, los estoy leyendo, eh, los sim, los pick me, los pick me boy, los que quieren que los elijan, ajá, los que quieren resaltar. Ah, yo sé, yo pensé que pick me era de pingüey, de, de rosa, perdón, pinche ali, me está poniendo, me está poniendo sonido ali, para hacerme quedar mal, eh, pinche jamón, güey, pinche ali, güey, eh, tú, ¿qué te consideras? Ojo, ¿qué te considerabas? Consideraba. Hablando antes de tu relación de Karen. Claro, sí, o sea, esto fue antes de Karen, quiero que quede muy claro. la verdad, yo en su momento, no, mira, es que creo que la definición de fuckboy sería un vato que te rompe el corazón, y yo no, yo no considero que era eso, porque yo siempre fui, yo decía, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que quiera, yo voy a hacer lo que yo quiera, pero siempre con el consentimiento de la persona, y no por el lado que piensan, sino que siempre diciéndole de que, oye, yo no quiero nada, ¿en serio? ¿Tú tampoco? ¿Concaldiar a tu amiga? ¿No? Ah, como que siempre muy directo, que oye, yo no quiero una novia, ¿tú? Ah, ¿era ese ese güey? Sí, bien, bien, o sea, creo que yo decía, creo que está mejor dejarlo claro desde antes, a oye, no, es que déjame ver, porque si te digo que no quiero, pues ya no vas a querer conmigo, y mejor me espero después, o sea, no, yo siempre era como, si gustas, adelante, pero yo no quiero nada. a mí siempre fueron un montón de ligues, güey, era de que les decías, güey, yo la neta, así de compas, o sea, salías como este periodo de donde, pues no son nada, ¿no? Claro, claro. Salías dos, tres semanitas, y se les decía como, güey, yo la neta no busco nada, o sea, te soy bien honesto, o sea, pero no culero, como de, ay, que le decía como, neta, no, no voy por aquí, y güey, es una semanita, y solo quiero unos besos, unos becerros. Ah, entonces, y se iban, güey, y luego años después son las del mensaje, es como, ay, y hubiera estado verga, es como, pues te estoy diciendo, yo te estaba diciendo, preferiste salirte con el güey que te prometía el cielo y las estrellas, sí, güey, pero te engañaba, o sea, era como de, si les gusta la sinceridad o no, morro. Ay, no sé, es raro, la verdad, es raro, porque sí, yo también no topé esa temporada, yo tuve, pon tú, vamos a poner como, dos, tres años, donde sí anduve como, eh, qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado, de chistosito, de hecho, con mi actual novia, empezamos, tuvimos un año donde éramos solamente como amigos, pues, ligues, amigos, amigos, chavales, amigos, pero sí le decía, güey, o sea, y también ella me decía, podemos salir con otras personas, o sea, tú y yo no somos oficios, abiertos, o sea, o sea, es que no teníamos una relación, éramos amigos que nos gustábamos, pasan vergo, sí, claro, sí, 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 pero tan tan, y duramos un añito así, ¿sabes? Pero sí luego ya como que nos fuimos enculando. Pero siempre nos encula banda, siempre. Sí, nos enculamos. Y tú no eres la excepción, pero sí, güey, yo siempre, no sé cómo se le llame, porque dicen que también es softboy, directo boy, ¿no? Softboy, dicen que es el vato, softboy según yo es el vato que te hace sentir bien, y luego no, según yo, luego te hace mierda, como que el que oculta todo, entonces, yo creo que estaba entre esas, a lo mejor y con ciertas personas se me llegó a pasar la mano de que, güey, me hiciste sentir que me querías, si al final no, ¿ok? Pero siempre era como, güey, discúlpame, o sea, sí, como que respetaba mucho eso, porque al fin y al cabo, pues entendía que yo venía de un contexto de que me habían roto ocho veces en una relación, entonces decía como, güey, yo entiendo, y creo que a mí me gustaría que me lo dijeran, entonces, sí era, sí era muy directo en ese aspecto, la verdad. Oigan, a ver, tengo una pregunta para ustedes, a ver, échatela. ¿Qué prefieren, o qué prefirieron en esa época de ligadores? De, ¿una relación casual o una relación duradera? Porque les voy a poner un ejemplo, a mí, a mí, la verdad siempre me gustó el, o siempre busqué, como verga, o si quiero una relación chida, ¿no? A veces como que se decía, bueno, como que no, como que sí, total, ¿qué prefieren? ¿En esos tiempos? Yo creo que en esos tiempos, la verdad es que siempre fui de relaciones más larguitas, nunca tuve así de que anduve con una y anduve con otra, o sea, sí salía con ellas, así salía con personas, pero no andábamos, o sea, era como, o sea, si yo andaba con alguien, era como, ah, voy a andar hasta que tope. Entonces tuve una de, ocho meses en la CQ, luego una de, en la prepa de dos años, güey, y ya la última que me metí, llevo seis y medio, ¿no? Entonces sí, fue como de, eso yo lo considero largo, ocho, dos y seis años, creo que son larguitas, y las demás eran como, pues liguecitos y, ¿sabes? Claro, yo la neta creo que sí volvería a elegir una larga, porque, como te gustas, las cortas como que no, no me apetece. Bien, 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 no, la verdad es que creo que de ahí, aunque estuviera muy chiquito y todo, sí aprendí muchas cosas que he usado en mi relación actual, como te la explico, o sea, de que muchas cosas, de que no me gustaba cómo me hacen sentir en ese aspecto, pues ahorita los externos es como, oye, no me gusta esto, este, cómo se resolvían los problemas también, de que, oye, pues, como que sí, de todo, o sea, de todas las relaciones que has tenido aprendes algo, entonces, esa me ayudó bastante, porque fue una gran cantidad de tiempo, y me tocó vivir un papel diferente que en mi relación actual, entonces, como que está, está interesante, creo que sí, sí ayuda bastante. Bien, oye, Javi, fíjate que veo mucho tus historias, tus videos, veo que pasas mucho tiempo en el gimnasio, lo admiro bastante, la neta, de compitas, de compitas, seguramente hay alguien aquí escuchando en el gim, o no, o alguien está comiendo, o rumbo al gim, rumbo al gim, o no, yo no escucharía un podcast en el gim, güey, tú sí, yo sí, yo no, pero porque yo sí soy mucho de que ocupo músicos, es porque te estás siendo bien pendo, o sea, no, seguro hay alguien, seguro hay alguien que, bueno, la caminadora, órale, sí, pero güey, siento que así bombeando, de repente estés escuchando así, de que no, güey, yo era, no, me es para mí, a lo mejor nadote, yo no lo haría, seguro hay alguien, si nos están escuchando en el gim, envíennos fotos, si no, así, foto pezón, así, sí, creo que en el gim no me ha tocado, o sea, querer escuchar un fotón, sí, ajá, pero, música, así, ¿cómo mi querido Javi, ligarías en un gimnasio? Mira, yo te voy a decir cómo yo lo haría, pero realmente estoy muy en contra de eso, yo soy súper en contra del límite en el antro, yo nunca le he hablado, en el gim, en el gim, digo en el antro, en el gim, nunca he ligado con ninguna chava en el gimnasio, y, o sea, fuera de que no puedo porque tengo pareja, este, es porque realmente para mí es un momento muy incómodo, güey, se me hace como que estás en tu momento frágil, güey, como sudando, hueles a lo mejor un poco mal, güey, no te sientes bien, hay chavas que no se van maquilladas, lo que sea, entonces, para mí es incómodo que alguien venga y se acerque a cualquier cosa, entonces yo siento que yo incomodaría también, pero yo creo que la mejor manera más tranquilita es como acercarte poquito, como, oye, podemos alternar, va, ok, y es el primer acercamiento, no seas tan intenso en ese momento, es como, ok, ya tenemos el primer acercamiento, le metes 80 pinches kilos, ¿no? este, sí, güey, siempre quieres impresionar, obviamente, pero, no, el punto es como hacer un acercamiento tranquilo, y luego ya después la saludas, luego ya, ah, hola, ¿cómo estás? Poquito a poquito, porque si es un ambiente, pues, que te cohibes un poco. Oye, pero qué buena, eh, si realmente el gimnasio no siento que sea un lugar para ligar. No, 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 no creo, mi hermano. Sí, es que está sudado, güey, o sea, y hay chavas que realmente, pues, les apena mucho su sudor, güey, o el olor, güey, lo que sea, o que no está maquillada simplemente, entonces es como, güey, no te la vas a ir a acercar, güey, porque ella se va a sentir incómoda, y no va a ser un buen momento, güey, entonces. ¿Te acuerdo? Sí, si no, la verdad es que yo sí me vería difícil ligar en un gimnasio. Yo creo que lo más ideal, y yo la que aplicaba. En las duchas. Anda. Te metes, ¿qué petazo más así? ¿Qué onda? Ah, pero es ligar con hombres, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Puedo entrar o qué? No, 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 yo lo que aplicaba, y creo que funciona bastante, si te gusta alguna chica, algún chico, le pide su Insta. Primer paso. El Insta, sí, porque es que quién sabe, tú pasarías, sí, mejor el Insta. O sea, yo siento que el Instagram no es tan personal. No sé, pero creo que, o sea, a mí me tocó ver. Depende, si lo tienes privado, si lo tienes privado, es personal. Si lo tienes público, es del mundo y para el mundo. Sí, porque a mí hace poquito me tocó ver cómo a una chava le pidieron el Insta, o sea, yo estaba al lado de cuenta y escuché como, oye, me lo pasas. Y güey, yo sentí la incomodidad, no sé si a lo mejor para ellos fue. Claro. Pero sí fue como, ah, sí, claro. Pero nada más fue como, hola, ¿me pasas tu Insta? Y no sé, como que siento que esa forma de abordar, o sea, primero como que, pues, dile cómo estás, oye, la verdad es que, pues, me gustaste, te vas muy bonita, ¿me podrías pasar tu Instagram? No sé, siento que de chingazo, como que está extraño, ¿no? De acuerdo. No sé, no sé. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, pero estás muy nervioso, es como, puta, se lo pido y ya, luego veo. Ajá, y aparte creo que la persona que te lo da, pues, creo que se tendría que inventar una excusa muy tonta como, no traigo mi cell, güey, y luego tu música, no, es del Bluetooth del Alexa, güey, que está ahí. Sí, no, no, no. Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, mire, supongamos que ya tienes tu Instagram, o es una persona que eventualmente conociste. Sí. Ok, teco suisa. Yo, yo siento que, yo. Directo a Fueguitos en las historias. No, no, no. Lo que yo siento que funcionaba era como, no sé, sube una historia, y se ve que está comiendo unos chilaquiles, o un, un restaurante. Esa cosa. Oye, la verdad, se ve rico, ¿dónde es? Ah, tal lugar. Ah, no mames, qué chido, y ahí empiezas como a platicar, pero no siento que sea un, hola, ¿cómo estás? Eso se pasa muy buena. Tienes un pretexto de, ah, mira, ¿dónde es eso? Ah, ¿dónde es eso? Las morras se las huelen durísimo, o sea, no es como de, fúbate, este güey se ve bien amante de los chilaquiles. Ok. O sea, yo siento que como morra, o sea, nosotros estamos de como, ¿cómo te vas a asustar? Güey, yo se caigo, ¿eh? Las morras están escuchando esto. A mí me dicen eso y le contesto, güey. No, yo creo que, sí, es buena, o sea, digo, a ver, no somos expertos en eso, pero se me hace que es una buena forma de sacarle plática a la chava. Obviamente tiene que querer, güey, si te va a contestar bien es porque quiere, pero siempre, siempre, bueno, yo he escuchado que muchas chavas se quejan de que, güey, es que háblame por lo que sea, güey, de que mínimo un like o lo que sea, y no hace el primer paso. Yo creo que ese primer paso es muy sigiloso, muy tranquilito. O sea, hay que saber cómo hacerlo. Tú dices como una comida y que digas, ah, ¿dónde lo venden? Porque, no sé si han visto o no, que es un meme donde sube una foto del cielo y le ponen, ¿dónde es? No, es que yo he intentado negar, o sea, que no mames. Pero sí, güey, creo que es un acercamiento bueno porque ya la chava puede decir, ah, es en tal lugar, ah, qué chido. Vamos. Vamos. No, no, es que, ah, qué chido. Vamos mañana otra vez, y puedes sacar una técnica por ahí, güey, o sea, yo creo que es una buena forma de meterte a la conversación. Es muy difícil ese pedo. Muy difícil. Ahí pongan en el correo, se puede nervioso, se puede nervioso. Oigan, yo quiero hacer la pregunta, güey. Mi querido Javi, güey, ¿cómo conquistaste a tu actual novia? Es una muy interesante también. Porque se salió, no mames, se enojó. Se enojó, güey, se salió. No hay pedo, ¿no? No, no hay pedo. Vamos a decir la verdad. Yo llegué a ir la verdad. No, este fue hace dos años, remontamos al 2021, estábamos en Cancún, Quintana Roo. Y, qué pedo. Ah, sí, o sea, como exoticón, ¿verdad? ¿Qué? Este, era. Son mil quinientos del taxi. Sí. ¿Cómo te llamas, guapa? No. Eh, haz de cuenta que yo. Pasar un rato, es pedipatástica. Sí, güey, Karen es menor que yo, güey, entonces ese contexto hubiera quedado bien. Pero aún son mayores de edad, ¿eh? ¿Qué le gustan ahorita a la chaviza como ustedes? Nada, yo trabajo en una agencia, güey, de viajes para adolescentes. Entonces, esta agencia, por primer año, lleva a influencers oficialmente. Entonces, llegó a un grupo de influencers, entre estos iba, pues el Juan de Dios, M5, que son Ramón, Ricky, Karen, todos ellos, Dani y así, este, y llevaban dos, tres más. Entonces, digo, no los menciono, a lo mejor no los tengo en la mente, pero Sebas Mariscal y otros. El punto es que, el primer día de antro, yo ya sabía que venían. O sea, pero tú estabas chambeando. Yo estaba, ah, para ese momento, yo estaba en Estados Unidos. Yo ya desde, desde enero del 2021, me fui a Estados Unidos a vivir unos meses. Ok. Pero yo, güey, me acuerdo que mi motivación ahí era, para Cancún me quiero ver cabrón, entonces, y quiero tener dinero, y quiero verme bien físicamente, era como mi, mi blowjob ese, ese año. Entonces, este, sí, güey, yo me motivé cabrón, me fui allá, güey, hice un cambio físico muy bueno, güey, de que hice mucho, o sea, hice dinero, güey, estuve ahorrando. Esa es una foto de Javi mamado del 2021. Vamos a poner aquí el cambio, pones al canelo con la cara de Javi. Sí. Que van a poner, nada más se cambió la playera, güey, no mames. Me pones a Karen mamadas. Entonces, sí, güey, yo desde allá, lo he platicado con Karen, güey, que sí llega a ver videos de Karen, y era como, ah, está guapita, como que, ah, qué chido. Sí le doy chance. Sí, me la encuentro en una. Me tiró mal el pedo, pero yo, con suerte, con suerte una historia. Y, güey, yo me acuerdo que entre ese tiempo estuvo, son cosas muy extrañas, pero yo, usaba Twitter, güey, pero lo usaba de que tenía 800 seguidores. Y subí un tuit que se hizo viralcito, que era como que, ah, no sabía que en el gimnasio ponían inyecciones del COVID, y todo será como el mame de que se estaban poniendo esteroides. Ah, ok. Entonces, como que se hizo bien viral ese tuit, y Karen lo retuitea. Y a mí me sale de que, Triqui Tracatelas lo acaba de retuitear. Se estaba como Triqui Tracatelas, ¿no? Sí, se tenía como Triqui Tracatelas. Pero, aquí está Karen presente, ¿tú lo retuiteaste porque estaba cagado o porque se te hizo guapo el bro? Ah, porque estaba cagado. Sí, era porque estaba cagado. Karen dijo que lo apó, que... Sí, Karen dice que se le hizo guapísimo, que desde ahí no quería conocer. Total, güey, yo dije, ¿le va a dar follow, güey? A ver qué pedo. Le di follow, y claramente no me dio follow back, entonces fue, me voy a dar a la verga. No soy tú, yo soy tu fan. No soy fan de nadie, a la verga. Yo creo que la de un millón de seguidores no da follow back. No, en ese momento yo me acuerdo que tenía como, ya tenía una buena cantidad, yo creo que unos 500 mil, 400 mil. Pero yo dije, güey, con mis 1,400 followers, ¿no? Creo que agarré mucho. Entonces, está bonito sonrisa, y esto que el followers vas a ver. Sí, güey, y ya, güey, no me dio follow, dije, ah, bueno, la verga. Y ya, güey, llego a Cancún, güey, yo ya estuve, creo que ya había estado por una semana en Cancún, me fui tres semanas esa vez, y había estado por una semana, llegan ellas, y yo empecé a ver historias, en chinga, papá, me empecé a meter a todos para ver si habían llegado, si se iban a venir, yo no, no sabía. Pero tú estabas chambeando en la agencia. Era staff de la agencia. Ah, ok, ok. Se le podrían llamar una chamba, no me pagaban. Su primera chamba. Sí, pero sí. ¿No te trabajaste, hermano? Pues sí, no, no, si consideran un trabajo o algo sin paga, pues. Eso, eso, Ali, eso. Bien, Ali. No, nos asignan un antro cada quien, güey, y yo me cambio de antro porque sé que al que van a ir ellos es donde van a ir las influencers. Entonces yo, no, pues voy a ver qué pedo, la verga. Qué viejo maldito. Entonces ellas estaban en un VIP, güey, estábamos así en un beach club, que era, pues así como trajes de baño todos, güey, alberquitas de noche, güey, romanticón, así. Bien, bien adolescente de su vida. estaba bien historia de película, güey. Y ya, güey, me acuerdo que llego, yo todo peinadito, güey, ya así mi peinador, que antes estaba rapado a los lados, así todo el relamido y la chingada. Tenías como 15 años menos ahí, güey. Sí, güey. Sí, sin barba, sin barba, todo fresh, así bien, bien. Y tenía cuadritos en ese momento, yo me sentía, güey, porque nunca en mi vida había tenido cuadritos, güey, y para mí fue, lo logré, güey, al fin, después de tanto estar haciendo ejercicio, al fin ya se me ve algo. Entonces yo andaba con madre, yo llegué así, tomamosito, güey. Sin playera, pito tanga. Así pasé al lado y la chingada, yo pasé y me llevaba con el DJ, llego, saludo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y ella decía, vamos aquí con el DJ, vamos a voltear a verla. Y dicho y hecho, volteo y Karen me estaba viendo. Y Karen así combateando. Karen me estaba viendo con su amiga Dani y de la nada estaban platicando, me voltean a ver así y Dani, súper sordeada, llega, agarra un gafet que yo tenía y el gafet dice mi nombre, lo voltea, ok, y se va, sin decirle nada, güey. Y yo, ah, chido, güey. Y ahora más llega con Karen y le hace, bueno, ah, Ah, no mames. Ajá. Y ahí quedó y yo empiezo ahí a platicar con los demás, me llevé con el Ramón, con el Juan de Dios y así. Ahí fue justo cuando los conocí, entonces de la nada llega Karen y me dice, ¿un shot o qué? Y yo, ¿ah? O eres puto. Y yo, ah, un José Cuervo especial, o sea, no, 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 de la chingada, pero dije, o sea, de la chingada, me lo está ofreciendo la güerita, güey, ni me voy a decirle que no, güey, entonces fue que no. ahorita no. Pero yo no podía tomar, entonces yo le digo, es ordenado, vente, vamos para acá y nos fuimos a un lugar así escondidito. Y ahí me da el shot y yo ahí como, ¿y qué onda? ¿Qué haces? Ah, ¿cómo te llamas? Le digo, y me dice Karen. Y yo, ah, no, mucho gusto, Javier. Yo ya la conocí, o sea, me sabía, soy RFC, güey, cuántos seguidores. O sea, ya, ya me la sabía, pero eso es un dato muy importante y creo que si a mí me funcionó, les puede funcionar muy bien. Si van a conocer a alguien que es famoso, que es conocido en redes sociales, lo que sea, creo que lo mejor que puedes hacer es comportarte lo más a la línea, como que no lo conoces o así. A lo mejor ya después sí le puedes externar de que, ah, me encanta tu contenido, ya te conocía. Claro. Pero al principio creo que para quedar bien, normal, una conversación normal. Ajá, no finjas que no lo topas. No, no finjas porque también es... No es lo importante, ¿no? Es feo fingir porque dices, ah, no mames, güey, o sea, después me faneas todo, es como dime del principio, ya, pero sí es bueno como que tener una línea de... Que no sea el primer acercamiento. Ajá, trátalo como una persona normal, Como una persona normal. Yo a Karen la trate como normal, no le dije que no la conocía, pero le dije, a mucho gusto, de que Javier, ah, ok, ¿qué haces? No, pues, estudió tanto, empezamos a platicar muy bien, muy chido. Y ya, güey, nos, me acuerdo que esa vez, este, nos corren del antro, como que era muy temprano, eran tiempos de COVID, entonces, era muy rápida la salida, y ya, bueno, de que saliendo, me acuerdo que ya dejé a Karen en su autobús, me invitaron a su hotel, porque ya estaba en otro hotel, y me invitan entre todos, como que me llevé muy bien con todos, y me invitan, y yo, y me dicen, me dice el encargado de ellos, de que, de los influencers, me dicen, no, no puedes ir, como que estaba celoso, güey, porque, pues, realmente sí me estaban invitando bien, de qué, vente, no hay pedo, este, y la neta, ese güey como que, no sé, no sé por qué habrá sido, no me dejó, ok, lo acepté, me fui a mi, era bien, estaba haciendo su chamba, ajá, aparte, como que quería proteger, como que sentía que yo estaba intenso con las chavas, creo que eso era, pero, realmente no, pero, esto lo voy a contar, ya después vemos si lo, si lo cortamos o no, pero, hubo una cosa muy importante, que fue que, cuando íbamos saliendo, una de las chavas me empieza a tirar el pedo, una de las que iba de influencers también, ojo, este, pero me lo tiró de una forma que no me gusta, a mí no me gusta que me tiren el pedo de esa manera, pero realmente se siente de la chingada, porque, hace cuenta que yo estábamos bajando las escaleras, y estaba un poquito borracha, entonces la estaba ayudando, y me dice, me empecé a sacar como que plática normal, y luego me dice, ¿qué? ¿no me vas a hacer caso o qué? y yo, no, ¿de qué hablas? pues estoy tirando la onda, llevo como 10 minutos tirándote la onda, y yo, ¿qué? la morrase, y yo, ¿qué momento? y así tocándome, y me dice, güey, te estoy tirando la onda y no te das cuenta, y yo, ah, perdón, una disculpa, yo nada más como que pues no me di cuenta, me dice de que, ay, yo no soy de tirar la onda a los demás, de que, de que, pero, te estás haciendo el difícil, como que así de nefastito, güey, y dije, ah, chingona, malignoré, y adiós, yo como que dije, no, me gustó eso, entonces ya, pasa el siguiente día, güey, Karen me da follow en Insta, güey, yo estaba, no mames, ya coroné, papá, tengo el follow, yo ya iba a llegar a mi casa de que, lo logré, amigos, así, porque, güey, soy la chingonada, sí, 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 o sea, yo iba con esa idea, entonces, este, el siguiente día, le contesté una historia a Karen, no, creo que le puse de que, ah, que antro van hoy, y me contesta, de que como una hora después, a tal, y yo de que, ah, ok, ahí nos vemos, de que ya está, güey, voy a ese antro, cambié todo otra vez, todo, o sea, me hice, pendejo, uno, otro, para poder ir, güey, me pasé por este lado, me fui caminando, así, llego, y yo, ya está, yo, yo, yo me preocupo de los influencers, yo les ayudo, que ocupan, no, esta botella, yo voy por allá, va, voy, regreso al privadito que tenían, y yo esperándolos ahí con dos botellitas en hielo, y yo sentado, y luego, ay, qué pedo, qué hora llegan, no, no, quiten todo, ya los influencers se fueron a Cocobongo, y yo, no, güey, y Cocobongo estaba como a, en la misma calle, pero bien lejos, y yo, eh, creo que necesitan ayuda en Cocobongo con los autobuses, me fui caminando, güey, a Cocobongo, güey, y llego, y ya estaban saliendo, entonces nada más vi a Karen y a los demás salir, fue como, no, pues ni pedos, y me mandaron a ayudar con un autobús, y me regresé, y dije, nada, qué mamona, de que, güey, pues qué mal pedo, no, o sea, me mandó a otro lugar, y ya después el siguiente día la vuelvo a topar en otro, este, y le digo, no, qué mal pedo, de que, pues, fui allá y no estaba, en serio, que me mentiste, y ya, no, es que me dijeron que no sé qué, y que le tal, y que la chingada, entonces, pues ya ese día, digamos que le íbamos, este, ya no sé, ¿cuál era tu approach? ¿Cuál era de como, ah, qué onda? No me acuerdo cómo, cómo era, yo, nos llevamos muy bien, o sea, desde el primer momento, este, nos llevamos muy bonito, eh, a mí me cayó muy bien, este, Karen desde el principio, entonces creo que eso ayudó mucho, eh, y aparte, nunca fue nada como, oye, estás hermosa, nunca le dije nada así, no hay que reír de sus chistes, ah, no, 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 nada, pues ustedes saben que Karen es muy, es muy graciosa, entonces obviamente, eh, pues nos estamos riendo mucho y así, luego, oye, te aplicaba las, sí, ay, qué menso, sí, oye, güey, claro, entonces yo, yo ya entendía también, decía como, creo que aquí hay algo, pero sí me intimidaba mucho, me intimidaba mucho que fuera influencer, ok, porque decía como, güey, pues yo qué, o sea, como que me sentía menos, entonces, pero nunca lo demostré, o sea, creo que sí, como que lo oculté un momento, hasta que ya dije, no, güey, pues es que no, no, no se trata de esto, o sea, que no se trata de seguidores, entonces, se trata del amor, sí, güey, y ya que estabas conociendo a la persona, ajá, y en una ya de que a mí me tocaba, yo las llevaba de que a todos al baño, las acompañaba para que nadie las molestara, y luego ya de que los acabe, así, a Ramón, a Ricky, a todos, en una que llevo a Karen, Karen de que, bueno, si quieres aquí te espero, le digo, y me dice, sí, y le hace así, pues ya ves que está bien chaparrita, y tú qué, estás agoteando, y yo, yo dale, dale, y ya, y ya, pues ya, y la sepa acá, y el Javi, no, 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 ya, este, de ahí ya, pues se enamoró de mí, güey, que levo, nada, ya después de ahí empezamos a salir, güey, llegamos a Monterrey, yo le, yo hablé con ella, le dije, no, sabes que es que me quiero, su ciudad, le dije, yo me voy a quedar una semana más aquí, pero pues, porque ya la tengo, pactada, pactada, mi vuelo sale en una semana, entonces, yo lo primero que voy a hacer regresando es ir a verte, quiero que confíes en que esta semana voy a estar, este, yo quiero que confíes que esta semana que voy a estar, pues voy a, yo considero que tenemos algo, y quiero respetarlo, hasta ver qué onda, entonces, sí, güey, se regresó, seguimos hablando, hicimos videollamada varios días de que estuve allá, no mames, me regresé, ajá, me regresé a Monterrey, yo, yo de qué onda, llego y pido a su casa, o sea, yo veo lo que iba a hacer, yo me subo en el avión pensando de que, güey, ahorita le aviso y llego a su casa, y llego y me dice, oye, que no vas a poder venir, es que mi mamá no me deja, porque como que me dio COVID, o no, que como que a ti te podía dar COVID, y, ah, no, ya, ya me acordé, era porque la operaron de la nariz, y estaba un poco sensible por el COVID, y dice, no, se puede arriesgar por cualquier cosa, entonces, dije, no, entiendo completamente, pero ya después, güey me dijo, oye, pero si quieres vernos, te tienes que hacer una prueba, entonces, güey, yo junté lana, güey, dos mil quinientos pesos para la prueba, y ya, güey, la fui a ver, le enseñé la prueba y todo, para que viera que sí la pueda ver, la que era positivo, sí, güey, y ya, pues lo demás es historia, empezamos a salir, duramos como un mes saliendo, pues, como que, sin decir nada, y luego ya le pedí ser mi novia, güey, venga, oye, el amor es una magia, no, qué chiva, la verdad es que seguramente nos estás escuchando mucha bandita, que va a agarrar muy buenos consejos del Javi, porque como bien lo dijimos al principio de este podcast, es un tipazote el cabrón, es un tipazote, y sobre todo es un gran amigo, la verdad es que sí, bien, y bonita historia de amor, me gusta, me gusta, solo que, sin comprometerlos ni nada siquiera me echamos esta parte, me gustaría grabar con los dos, y platicar algo de pareja, de huevos, a mí me encantaría, sí, tendría pedo, pero, dice que conmigo no, bueno, será que otra güerita, no hay pedo, o no, sí, 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 otra, otra, ponemos así, agarras una piedra, salen cuatro, sí, la güerita sale debajo de las piedras, les latería ese show, me encanta, está buena la idea, sí, entonces como ves, mi cariño, una parte dos para poder, no mames, yo dije sí, sí, porque ahorita tenemos como unos minutos, o sea, justo así como de, que quede aquí, sí, quiero escuchar la versión de Karen, y que platiquemos ahí de ciertos ligues para ver, güey, yo vi ahorita las caras de Karen, me mamaron así, cada que Cavi decía algo, y yo cuando va, entonces, bueno, es que la reacción es, si hubiéramos tenido a Karen aquí, hubiéramos tenido nuestra cámara, así hacia Karen, güey, hubiera sido solo yo, mi voz, de que contando la historia, y las reacciones de Karen, verga, sí, totalmente, banda, si quieren, el episodio, hablando de parejas, de problemas de parejas, de cosas bien chivas de parejas, déjenlo en los comentarios, y la verdad es que, uno, nos encantaría, porque tanto Karen como Javi, son nuestros grandes amigos, y hermano, de verdad que te agradecemos un montón, que hayas caído a clase libre, gracias, desde el primer capítulo, eres un güey que nos apoyó mucho, escuchándolo, y güey, verdaderamente, te lo digo de compitas, es un gusto para nosotros, grabar con un amigo, igualmente amigo, los quiero mucho, te dais por venir, pero, ojo, que te falta mi hermano, que te falta, ojo, creíste que te ibas a librar, no es fan, no es fan Javi, no es fan, no es fan, hermano, por favor, carnalito, la sección de el chismógrafo, el chismógrafo, espera, que pusieron de mi, venga, venga, el chismógrafo, recuerda, es lo primero que se te venga a la boca, ok, ok, lo primero que se me viene a la boca, mi querido, ay, ya te dimos las preguntas del chismógrafo, ah, perdóname, ¿cuánto te daban para gastar? Nada, güey, me mandaban lonches siempre, mi mamá era como, ¿para qué quieres dinero? vas a comer unas pinches papitas, mejor te mando un lonche con doble salchicha, eso, marga, qué bien, 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 y miren, y miren dónde está Javi, trinfada la jefita, y ve esos músculos, de ahí empezó todo, amor platónico de la prepa, de la prepa, pues es que tuve la novia, güey, entonces, pues yo creo que sería esta chava, pues porque era mi novia en ese momento, entonces que toda la prepa es tuve, o una actriz que te gustara mucho, ah, ok, pues la neta, no recuerdo muy bien de qué chava, yo le diría, no sé, güey, Megan Fox, güey, tal vez, siempre así, ojo que Javi ya no anda con ella, y todavía le fue fiel, ¿viste? No, no, pues yo andaba con ella, y ella, eso, bien, 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 yo creo que era Karen Torres en ese momento, mi querido Javi, ¿dónde te sentabas? En el pastel, en la verdad, este, yo era, era de los de atrás, pero siempre me mandaban para adelante por desmadroso, o sea, siempre, güey, me tocaba estar a veces al lado del maestro, la típica pomillarte, así que te dejan feo, te ponen al lado del escritorio del maestro, verga, sí, era muy cabrón a Javi, lo más ilegal que hiciste en la escuela, lo más ilegal, güey, es que güey, yo era bien culo con eso, güey, yo creo que, no, güey, yo sí era bien, o sea, así como tal de hacer cosas de que fuertes, yo creo que pelearme, güey, pero no es ilegal, güey, o sea, sería contra el reglamento, pero, bien, pues sí, agarrarme con una persona, mi querido Javi, ¿quién es tu crush de redes? Me va a tardar como otra persona que está contestando, hay varias personas, mira, tengo una lista aquí que me habías dado, hay una que se llama, Karen Torres, muy bonita, mi buen compañero más raro que tuviste, uy, güey, muchos, güey, pero, oh, güey, esta la podría contar, güey, creo que es una historia que nunca he contado, güey, ni a Karen, yo creo, una vez, güey, me tocó, yo estaba en secundaria, un güey que era el más como, como aplicado, tenía el promedio de 10, pero era una persona muy rara, le decíamos Sheldon, porque Sheldon, el de Big Bang Theory, era muy parecido a él, era una persona así, muy derecha, flaquita, como que así, bien vestido, todo, y una vez, güey, me dice, él sabía hacer el cubo Rubik, y me dice, oye, te enseño, y güey, él tenía privilegio con los maestros, él nos podía sacar del salón a quien quiera, porque confiaban en él, entonces llegaban, y una vez me dice, oye, ¿puede venir Javier? lo ocupaba la directora, ah, yo, qué pedo, güey, salgo, y me dice, ven, vamos acá, me lleva un salón, güey, mira, te voy a enseñar a hacer el cubo, güey, bien, bien raro, en ese momento lo pienso, y digo, a la verga, ¿qué estás haciendo ahí, güey? Pero, pasa eso, y me dice, mira, vamos a hacer un reto, güey, yo estaba ahí morrillo, me dice, vamos a hacer un reto, si yo gano, digo, si tú lo logras hacer, me dejas ver tú, mi castigo va a ser, mi castigo va a ser chuparte el pie, güey, no mames, y yo, va, güey, pues el que se chingar es tú, güey, yo como, pendejo, me la pelas, güey, o sea, a huevo, vas a mamar, aprendí a ir a hacer el perro, no, güey, yo traía mi, iba de gala, me acuerdo perfecto, traía mis calcetas azules, que te pidieron unas azules, que te hacían sudar los pies, ojete, aparte a mí me sudan feo, me huelen los pies, güey, y traía mi zapato, entonces yo estaba bien sudado, y güey, me acuerdo que el vato, sí, quítatelo, y le digo, no güey, si quieres nada más, aquí igual, tenis, güey, no, no, todo, güey, yo dije, dale todo, güey, dale todo, güey, dale todo, no, no, y yo, qué pedo, güey, yo te lo juro, pues no, decíme lo chingue, pero a qué costa, la mente de niño, güey, o sea, es como, ok, pero, güey, el vato, y me chupa el pie, güey, no mames, y yo, ja, pendejo, puñetazo, ¿quieres jugar otra? No, güey, dos de tres, dos de tres, y ahí me di cuenta que yo no quiero que me chupen las patas, eso, bien, 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 guau, qué cabrón, güey, ha sido lo más raro, nunca lo he contado, güey, porque hasta mi mente lo borró, güey, fue como, güey, no está chido eso, no, no, no le pidan eso a sus compañeros ni a sus compañeras, si tienes un fetiche con eso, hazlo con tu pareja, guau, oye, mi hermano, descríbete en una palabra, yo creo que, está difícil, güey, pero, yo creo que confiable, confiable podría ser, confiable, bien, tal vez, yo confiaría en alguien que se define como confiable, Javi, comida favorita, ah, güey, pues me encantan los jalapeno poppers, pero no es una comida, es como botanita, ajá, es como una botana, entonces diría los, los camarones en salsa, a la diabla, ajá, ok, buena comida, mi querido Javi, y con eso terminamos el chismógrafo, yeah, y, nada, mi hermano, algo que gustes anunciar, además de tus redes sociales que están apareciendo en este momento, pues nada, gente, yo creo que para este momento, ya, 2024, ya vamos a estar empezando otra vez con YouTube, a verlo por si gustan, y pues nada, pues nada más que agradecerles por estar aquí, güey, estoy bien feliz, la neta, hermano, un saludo a mi carnal Luis, porque es muy fan de ustedes también, güey, eh, Luisito, saludotes, hermano, él fue el que me lo recomendó, ahí está, la historia de cómo conocí, saca cosas invisibles de la mochila para el buen Luis, a ver, ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué hay? ¿qué hay? Toma, perro. No. pones una bomba aquí. Hermano. Uy, también. Ay. ¿Qué más traes ahí? ¿Qué traigo? They ask you how you are, you just have to say that you're... Madre mía. Con el alleyway. Ojo, la campana. La campana, la campana. Ahora sí la dije bien. ¿Entonces íbamos al gym? O no se dejaron. Pero si bien me comieron, sí ya. Güey, pues toca pierna, güey, ¿no? ¿Eh? No, las piernas nada más en torta, carnal. La neta, la neta, mi hermano. Camarones, ¿eh? Camarón, cuídense un montón, güey. ¿Qué les toca ahorita, güey? ¿Nada? Te vale verga, carnal. Ya está, güey. No sé, güey, porque... No, en este pinche podcast. La pinche escuela, güey, no sé qué pedo con... Ah, sí, güey, sí supe. Es que también, no me están viendo, no pagamos nadie, güey. Yo no he pagado, güey. Tengo colap. Un ruby, tú y yo. Ah, sí, yo traigo también un cubito de ruby, Javi. A ver si ahorita... Pero los pies no me gustan, me gustan más arribita.